BIS LUDICA, episodio número 240. ¡Toma... 1! Hola, hijos de V. Bienvenidos a BIS LUDICA, el nido de Eurogamer sin corazón, donde analizamos las novedades que se compra Clint, las ranciadas que juega Rivas, y los pepinos que juega Carte, pero los que siempre ganan a Marello. Así que ponte cómodo, hazte un cola cao, y saca el papel higiénico que arrancamos. Llega septiembre y volvemos del verano. Aquí sigo atrapado dentro de este hiperplano. Vuelve Clint Barton un año más a vuelo, con el doble de cajas tiradas por el suelo. Tras esta quedada y jugar a sus fracasos, podemos confirmar que Caceto es un payaso. David Arribas dirige este dislate. Tirando de navajas y a veces de alicates. Ahorrando pasta como si fuera un fuguer. Aquí llega Cartesius, él es nuestro té-fuguer. Con un par de turnos, un juego reseñado, aquí hacemos las cosas, igual que tu cuñado. Pues un saludo a quien nos ha hablado. Diz Arribas y bienvenido a este podcast dedicado a los nuevos jugadores de mesa. Conmigo tengo Amarillo. Hola, ¿qué tal, chavalotes? Vamos. Clinito. Buenas noches, malevajes. Vuestro pequeño ídolo local está de nuevo aquí. Y a ver qué programa me dais hoy. Y Carte. Oye, mierda. Saludos que habéis hecho, tío. ¿Esto qué es? ¿Estamos en funera o algo? ¿Qué pasa aquí, tío? Principio del fútbol. La verdad es que tengo una pestaña que se llama Plantillas Burial. O sea que... Bueno, muy buenas, chavales. Les ha acercado el veranito, pero aquí todavía hay muchas topas que repartir. Así que... Vamos a ello. Pues nada, empezamos diciendo... Esto me ha recordado cuando Carte hacía el programa de la listilla, cuando trabajabas. Este tono de Carte presentador tirando del carro, ¿eh? Y no ha escondido en un tercer plano ahí. Por fin bajo, por fin bajo. Bueno, pues antes de nada comentaros que ya estamos preparando el tema de los premios de este año. Y los tendremos, pues eso, a finales de junio. Aunque cuando este episodio se publique ya en YouTube, en audio y en demás, pues ya vais a tener un enlace para empezar a poder votar y poder rellenar el formulario que hacemos todos los años para las votaciones del público. Así que en breve los vais a tener y lo vamos a ir haciendo. Porque claro, se nos echa ya el tiempo encima. Ya estábamos preparando un poco cómo lo vamos a hacer este año y demás. Así que, si nada más... Bueno, yo, Clinito, tío, hoy nos hemos levantado con una noticia increíble. Te lo digo a ti porque tú eres fan de Eric Melan y ha anunciado que va a hacer un juego con Philly Hardy, el del Susie Go. Así que Susie Go en el viejo mundo o algo así. con dinosaurios. La verdad que Eric Melan, tío, macho, te pones a mirar la cantidad de juegos que tiene y es brutal. Es que no, ni te das cuenta que ha participado. En las cosas que ha participado este, tío, de todo, tío, de todo. Brutal. ¿Tú crees que serán todo de verdad hecho o mucho será el rollo...? No sé si pondrá el nombre porque era el jefe de proyecto y ya está y lo desarrollaron otros. No tengo ni idea pero tú pones a mirar juegos de Eric Melan, tío, y te quedas loco de lo que ha sacado este tío, macho. 581 títulos tiene apuntados. Es lo que te digo, tío. ¿Cómo? ¿Da tiempo a hacer eso? Es lo que yo... Pues son expansiones y cosas así, ¿no? Me imagino. Tú no has hecho 581 cosas, aunque no sea jugarte 581 partida. Yo lo único que he hecho 581 veces este mes que acaba de empezar es el amor. A ver, estamos hablando de títulos y ahí te meten en la lista de la BGG, te meten también las expansiones y este tío tiene juegos con muchísimas expansiones porque todo lo que es Marvel y todo eso... Pero lo que te digo, por eso digo que aunque sean expansiones, brother, 583 obras, tío, no jodas, tío. Es rollo Mozart, ¿sabes lo que te digo? Es muy prolífico. Es que es solo del Cyberpunk. Bueno, pero por ejemplo el Cyberpunk, que lo ha hecho él, son cinco títulos. O el Marvel United, que no sé los títulos que llevará 20, 25. Fácil. no sé, aquí hay una, dos, casi dos páginas de títulos. Dos, dos, espera que sí, suma y sigue. He hablado muy pronto. Mira, tío, uno que nos encanta es el Cthulhu de Edmaidai. No dirías que lo ha hecho él, ¿no? Pues parece que sí que estaba tan bien. Sí, no era suyo. Sí, se contaba que era suyo. Hombre, lo que pasa es que es un tío muy resultón, ¿no? O sea, yo creo que hace juegos y diseños muy resultones, que funcionan bien. Sobre todo con buenas garantías. Sí, que sabes que... Es un juego con una calidad mínima, yo creo. Bueno, por ejemplo, a mí uno de los autores que ha anunciado ahora que iba a salir también un juego suyo por GMT, que el Richard Garfield este. Y ese cada vez que... No sé, ya es como... Magic, Netrunner y empezó aquello a bajar, ¿no? Y ya... Un tobogán. Bueno, ha hecho algunas cosas curiosas, ha hecho cosas curiosas. La verdad que hay que mirar, no ha vuelto a pegar un pelotazo ni nada, pero bueno... el Kinoctokio la pegó también, ¿no? Sí, el Kinoctokio sí, pero yo visto que tiene el juego de monstruos... El carnaval de monstruos o algo así, ¿no? El carnaval de monstruos, ¿no? Ese estaba majío, tampoco era la hostia, pero bueno... El Kinoctokio... El Tresor Hunter tampoco estaba nada mal. Vamos, pero que no son juegos... Sí, a ver, lo que pasa es que, tío, a ver, no me jodas, si haces tu primer juego y te sacas el Magic, ¿qué vas a hacer? Ya no, ya, hermano. Pero claro, es que estamos... Ya has tocado, de hecho, en la primera, ¿sabes lo que te digo? Eric Melan tiene, mira, tiene el Blood Rake, el primero, en el 50, de la BGG, en el 58, Chulo Dead Maddie, el Rising Sun en el 127, el Caos en el Viejo Mundo en el 186, Ankh, que fíjate que se ha estado saldando, en el 223, con todo lo que... El Marvel United, 298, Arcadia Quest, el padrino. Ah, Arcadia Quest, tío, también a suyo. Ahora que lo dices, sí, puede haber hecho los 586, porque son iguales. El X-Con, el de juego de tablero, ¿eh? Macho, me sorprendo. O sea, bueno, a ver, los más conocidos son estos de la triología, del Cool Mini Tornot, el Rising Sun, el Blood Rage y el Ankh. Y evidentemente, el primero, el Blood Rage, el Blood Rage y el Cazuro, claro. Pero digo de la trilogía esta que sacaron famosa, ¿no? Y que está inspirada en el Caos en el Viejo Mundo, ¿no? Que son un poco los que más se parecen. Luego el Cazuro, Marvel y todo eso, pues no, ya no se parecen tanto. Pero bueno, los otros tres... Hombre, yo creo que tiene su sello, ¿no? Tiene un poco el tío su... Un rollo así de mayorías y tal. Ah, guay. Sí, está bien. A mí esos juegos me gustan. A mí me gustan también. El Ankh me gusta un poco menos, pero el Rising y el Blood Rage... Yo ya os digo, os he comentado, soy súper fan del Blood Rage y lo juego a muerte en el arena y por turnos, que es una muerte, pero me lo paso de muerte. O sea, ahora soy yo ya el que hace las pirulas, ¿eh? Eso ya te lo digo, ahora soy ya. Ya he cogido experiencia bastante bien con el Blood Rage. El otro día, tío, gané una del Blood Rage ganando solamente dos combates. Pero lo reventé, lo reventé y solo gané dos combates en toda la partida, tío. Brutal, tío, me encantó mucho. No sé, es que es un juego que cada vez que lo juego me parece que tiene más cosas, tío, y más y más. Y el Rising Sun, a mí me encanta jugarlo. Bueno, cuando lo jugamos la última vez en mi casa, os acordáis que era súper pro como lo jugábamos aquí en Albacete, tío, que la verdad que teníamos un pique ya hace, tiempo que no lo juego, pero me encantaría volverlo a jugar, tío. El Rising me flipa. Sí, a mí me gusta más el Blood Rage que el Rising Sun. Me parece como más directo, más rápido, ¿sabes lo que te digo? Pero yo creo que encajan bien los dos, ¿no? Porque hay mucha gente que no le gusta a uno o no le gusta al otro, pero al final parece como que son diferentes, tío. Por eso, por eso, que son diferentes, que encajan bien los dos. El Ankh, el Ankh dicen, en realidad, el Ankh era un juego para 4 o 5, y lo que se ha quedado es, por lo que dicen, yo solamente lo juego tres o cuatro veces, pero por lo que se ha quedado es un muy buen juego para dos, escaramuzas, ¿sabes? El Ankh. Es escaramuzas, perdona, el Ankh, de mayorías, pero para dos, que se juega, la mayoría de la gente cuando lo juega a dos es como lo disfruta más. ¿Qué cosas? Con esa fama. Sí, es un juego que nació para jugar, para ser mucha gente y se ha quedado como un juego para dos que dicen que es buenísimo. Yo la verdad que tengo ganas de probarlo a dos, pero sí. Es lo que, si te das cuenta, ahora, de lo más recomendado está en el Ankh, que es el 64%, a dos, tío. Es una cosa flipante. No sé. Supongo porque de esa manera se elimina aquella famosa historia de la convergencia esa que había. Que a mí no me parecía mal, pero a que la gente lo odiaba. El merch este. Macho, es que estoy viendo también que tiene de cartas el de Juego de Tronos, que me imagino será la primera edición. Sí, la segunda. Y el de Hammer Inversion, tío, que también estaba majillo. Ese juego... El Hammer Inversion también estaba bien, ese juego como juego. Es que estuvo en Fantasy Flight Game también mucho tiempo y muchos de los juegos de Fantasy Flight también tienen su... También ha ayudado que, hombre, que está con editoriales, pues eso, ¿no? Que tienen, lo que decíamos antes, pues un buen... Un buen serie de calidad. Fantasy Flight, de... Coining or Not. Joder, pues son juegos que sacan muy buenas producciones y eso, pues hombre, siempre siempre ayuda. No le quita mérito. Es que estoy repasando aquí el listado, tío, y es brutal, tío. Sí, sí. Oye, al final el juego de Tronos ha caído gente, ¿eh? He visto ya varios... He visto ya gente que ha caído, tío. Es que pareció... Al final el gol fue... Decíais que no era gol, pero el gol sí que fue, ¿eh? Sí que fue. Y yo estoy seguro que la gente que lo ha jugado me lo está agradeciendo porque ha disfrutado. Seguro. No, está la peña pillando mazos de esos de entrada. Los predefinidos, tío, claro. Es que no hace falta pillar más. Con eso ya vale. Está guapo. Así llegó en los despacios. Estaban poniendo las fotos en el Telegram de Pich Ludica el otro día de los mazos que estaban cogiendo. Digo, joder, el clito tiene que estar aquí a tope. Ya ves. Y... Mirad, a ver. El señor M. Lang. ¿Ves? Blood Raid, Chulo de Maidai, Rising Sun, Caos en el viejo mundo. Una pena que con el... La franquicia que era ya no vuelva a salir de este juego porque también estaba muy bien, ¿eh? Me han dado ganas de volverla a pillar, tío. Lo vi en Wallapop y a precios tal dije, me da igual. Un día es un día... ¿Cómo estamos? Hace de billar, yo. Y el que he visto desde el Munchkin Dungeon, tío. Ya. De 2020. Hostia, díaz. Sí, bueno. Luego también participó en el Lord of the Ring de Confrontation que es el que hizo las variantes. Por eso está acreditado también con Reiner que inicia. Juego de Tronos, Bloodborne. Ah, Bloodborne. ¿Era la suya? Sí. El X-Con que le tuvo Carte. Es que, macho, lo que ha hecho usted, tío, 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 mire, el del Marvel, el Marvel aquel de dados, tío, me cago en la puta, macho. Sí que ha hecho. Pero claro, de todos estos, como los ha sacado con Cool Mini, pues de cada juego hay como 10 expansiones de cada uno. Claro, claro. Por eso va sumando, ¿eh? Para los 500. Pues luego, Nietzsche, por curiosidad, tío, a ver cuántos le aparecen. ¿Quinicia? Sí. Quishe, pues creo que ya andará ya por los 800. Hostia, tío, tenemos que hacer un concurso, tío, así, hermano. En plan, el precio es justo, tío. El precio es justo. 732 tiene, que inicia. Pero este, este sin trampa, porque este no tiene tantísimas expansiones. Es que el otro, de los 500, ya te digo yo, que es 500 expansiones. Este sí que es que inicia y estudio, ¿eh? Porque, vamos. El primero es el Tigre y el Lufrates, que por cierto ha sacado ya el Juan, que ha salido por Phalanx, que las fotos de las minis y eso, la producción se ve brutal, No sé si lo habéis visto. El Tigre y el Lufrates. Sí, sí, sí. Es la versión nueva del Yelon, ya sé. Y la verdad es que, la producción se ve brutal, ¿eh? Vaya portada, ¿no? En la caja. Sí, es muy minimalista. Pero luego, ya dentro, a ver si vemos unas fotos, porque tampoco te creas tú que, a ver si, joder, qué fotos más malas hay aquí. Ahí estamos. Ahí se ve un poco, no se ven muy bien las fotos, pero bueno, ahí está. A ver, si vemos las fotos un poco más ahí, con minis, esta vez se ha presentado y han cambiado alguna regla también, han cambiado algunas reglas con respecto a la versión anterior. Así que, no sé qué tal. ¿Pero cómo se llama el que ha reimplementado este juego? Yellow Angels, sí. Ah, es que ese no lo he jugado nunca. ¿Estaba bien ese? ¿Te gustaba a ti? Es un Tigris y el Úfratez un poco más sencillo, es mucho más amigable, mucho más amigable. Sí, este lo presentaron en una feria de estas. Lo cual, en el 2024, pues a lo mejor para mucha gente que la confrontación tan bestia, porque tú sabes que el Tigris y el Úfratez, cuando había una batalla, un conflicto, aquello era un festival del humor. Era peculiar, el juego ese. Sí, sí, sobre todo cuando era un conflicto externo. Entonces, este como que eso lo controla un poco más. Los conflictos son mucho más regulados, somos más tranquilos. Y quizás para que como entrante está mucho mejor. Pero vamos, no deja de ser un juego con un componente abstracto bastante grande. Yo me acuerdo, tío, de la época en que el Tigris estaba como el quinto de la BGG o así. No, más, yo creo que iba a estar el 2, y si me apura, no sé si iba a estar en el número 1. De hecho, creo que en estadísticas lo puedes ver, me parece, la mejor posición en la que ha estado en el ranking de la BGG. En algún lado, no sé si las full stats las puedes consultar, pero el 2 seguro, porque yo me acuerdo porque yo tuve la época, cuando no llevaba mucho tiempo en la afición, si conocía la BGG y lo que hacía es que me miraba el ranking, tío, iba uno por uno. Hombre, les echaba un vistazo para comprobar que me llamas la atención, pero nos lo pillábamos en el grupo de juego, tío. Sigue el 104, ¿eh? Y recuerdo que se estuvo, yo creo que el número 1, tío, porque el 2 creo que era, todavía entonces, me parece que el 2L de Stragle o algo así, el TTA también estaba muy arriba, el Agrícola, el Brass. Pues este también. El este si no está el número 1, el 2 seguro, seguro, seguro. El Puerto Rico también estuvo mucho tiempo durante el número 1. Sí, es que antes, tío, el ranking era bastante estático. Sí. No sé si cambiarían luego el algoritmo, porque es verdad que con el culto de lo nuevo y todo eso, pues es normal que haya mucho aumento de las novedades, pero hombre, para que haya tanto movimiento en el ranking, yo creo que algo han tenido que variar el algoritmo, pero bueno, que salgan menos juegos de años. El número 1 ahora mismo es el Brass Birmingham? Creo que sí. Sí, tío, es el 1. Es el 1. El Brass Birmingham, tío, ¿qué le iba a decir? Hombre, el Brass siempre está arriba. El 1 es el Brass Birmingham, el 2 es el Pandemic Legacy Season 1, todavía, tío, desde el 2015. Sí, eso me sorprende, tío, macho, que te da así ahí, tío. Sí, Glujab en el 3 y Arnova al 4. Hostia, es que el Arnova, tío, el Arnova muy depino, tío. 5, tú le quedé Imperium por otra edición. Estoy jugando ahora al Arnova, sí, madre mía, estoy jugando yo ahora al Arnova, tío, en el Arena, tío, pero en el Arena echando partidas de estas en directo con gente pro, tío, madre mía, tío, te lo juro, tío, digo, hostia, hostia, macho, allá nivel hay aquí, yo pensaba que juega bien, te digo, hostia, yo iba ahí crecidito, tío, pero en 4 o 5 partidas me han puesto en mi sitio, porque claro, las que juego por turno las gano fácil, pero ahí en el Arena directamente ponerte a jugar dices, hostia, macho, la piña como comba, tío, te lo digo, me quedo loco. Mola, de cuando juegas online con, pues al final, claro, juegas con otra gente y te sales de tu meta, ¿no? Si es un juego que lo tienes muy machacado en tu grupo de juego, pues hombre, eso es uno de los pluses de jugar online, que juegas contra otros y ves otras formas de jugar y que normalmente le van a seguir para darte una paliza, pero sí, así que eso mola bastante. Te lo juro, yo, o sea, yo, fuera de coña, jugando por turnos y eso cuando juego, pienso, hostia, yo juego guay y tal, no sé qué, pero tío, luego me pongo a jugar ahí en el directo, tío, y es que no la veo, tío, digo, hostia, pero esta piña, macho, yo qué sé, tío. Sonido telefónico desde el Carlos Belmonte, gracias, terminamos ronda informativa. Sonido RSI. Vuelve la luz. Ahora, ahora. Qué diferencia, macho, tío, es que has pasado de 1980, de los cascos estos que te regalaban la Renfe, ¿sabes? Los auriculares esos que te regalaban la Renfe has pasado ahora ya a... Lo que hace la caridad, anda que no te habrá guardado, anda que no te habrá guardado en el bolsillico esos auriculares de la Renfe y no se has usado cartel. Dime la verdad. Eso que se ha usado mucho. Que te revientan la oreja, tío, esos auriculares, tío, no los puedes llevar puestos ni cinco minutos, tío. Que las tengo puestas en el Wallapop, bueno, que te crees. Hostia, se salva el Albacete y el FSN, qué grande. Venga, va. Y poco más así. De novedades, no te crees, es que llevamos un año que da pena. El otro día sacó un vídeo el Tom Bassel, el tío de The Stower, diciendo la cantidad de novedades que había, pero claro que... Yo no sé, bro. No la estamos jugando ni en el Club de la Hora, porque vamos a tener que hacer turno doble para poder tener tres juegos este año en la gala, chavales. Bueno, hombre, ayer probamos uno que era novedad. Ayer probamos una novedad. Si queréis que la comentamos, la podemos comentar. Ponéis un pijama para dos. Un pijamita, vamos con un pijamita, vamos con un pijamita. El Club del Ahorro patrocina pijama para dos. Bueno, bueno, ya había ganas de ponerse el pijamita y ayer estuvimos dando en el Club del Ahorro en el Carte, Cheskis, a Sier y yo, al... Ezra Annemeyaya. Ah, eso está. El nuevo de Seth, el nuevo de Seth. Ezra Annemeyaya. Y después de sufrir un pequeño shock al ver el tablero y sobre todo al ver a mi peor enemigo, el tablero personal, he de congratularme de que el juego me gustó. ¿Vale? Así que bueno, en este pequeño spoiler vamos a comenzar la reseña del juego este de Ezra Annemeyaya. Explicación sencilla, ¿no? La verdad es que, tío, qué suerte tenemos en el Club del Ahorro de contar con estos putos cracks, tío, que te explican en cualquier puto juego en 10 minutos. ¿Quién era el crack? ¿Quién era el crack? ¿Quién era? Duró 30, 35 minutos. 30, 35, cabrón. Bueno, pero porque yo ya sabía jugar desde el 7, lo que pasa que ya el resto de la información es redundante. Este lo explicó Cheskis. Este lo explicó Cheskis. Sí, lo explicó muy bien. Entonces, bueno, el juego va de la reconstrucción de Jerusalén, ¿vale? Que fue, bueno, y hace una pequeña obstrucción al juego. El juego te lo plantea en tres semanas, pero en realidad tardaron como, no sé, 300 años en reconstrucción. ¿Vale? Oye, aquí pone Ezra and Nehemia, no Nemehaya. Te estás inventando las cosas. Bueno, Nehemia, Nehemia, coño. Nehemia, Nehemia, me dijo. Es que lo pronuncie en inglés. Es que lo pronuncie en inglés. Tengo un cliente israelí, tío, y siempre le estoy diciendo algo en la coña, macho. Todos os llamáis o Moses o David. Y dice, ni de coña, tal. Y presenta uno ¿cómo se llama? Moses. Y ya me descojonaba. Bueno, pues nada, esto va de, bueno, el juego es un euro, ¿no? Hasta cuatro jugadores, ¿vale? Que va de la reconstrucción de Jerusalén y esto lo vamos a poder hacer haciendo, bueno, haciendo acciones con unos trabajadores que empezamos con seis trabajadores, no sé, tenemos hasta 16 y vamos a ir contratándolos con estas acciones, ¿vale? Entonces tenemos... Pero no es un juego de colocación de trabajadores, yo diría. No, 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 es más de selección de acciones, ¿vale? Es un juego más de selección de acciones y las acciones las va a elegir con cartas. Luego, el juego, una vez te lo explican, fluye bastante rápido porque solo son tres rondas, ¿vale? Y en cada ronda tú vas a jugar seis cartas, ¿vale? Y el tema es que las acciones están subdivididas como en tres subconjuntos, ¿no? Tienes acciones de color rojo, tienes acciones de color azul y acciones de color gris. Las acciones de color gris pues son desescombrar en las cuales vas a ir consiguiendo recursos, que son madera, ceniza y oro, ¿vale? Y luego también puedes construir, ¿vale? Entonces, al final el juego funciona con una especie de bandera que tú vas, que se figuran en las cartas y la bandera que baje, o sea, la carta que baje tiene un número de banderas, pues por ejemplo, tiene dos banderas rojas, pues voy a hacer, por así decirlo, una acción roja de nivel 2, ¿vale? Más o menos así, ¿no? Lo que pasa es que según la zona pues va a poder utilizar a lo mejor los trabajadores para potenciarla y todo este tipo de cosas. El juego funciona de esa manera y luego también cuando bajes la carta vas a poder hacer la acción de comercio que tenga la carta, ¿vale? También tiene un punto así un poco de interacción en el punto, no mucha, ¿no? Pero en el punto de que según donde construya y si construya al lado de algún jugador pues eso va a dar un bonus para los dos, ¿no? Y al final el juego pues eso es un juego que tiene como cuatro posibles configuraciones distintas, ¿vale? Tiene como un track de profetas que va a determinar ahí que te van a hacer unas putadillas, otro de colocar, de reconstruir el templo del rey Salomón supongo que será, otro de viajar y otro de colocar escribas y los escribas lo que te dan también son como los setas que te van a activar un super power y con eso y con las cartas tú vas a ir jugando. Al final el juego es muy sencillo desde el punto de vista en que tú en tu turno tú lo que haces es jugar una carta, ver las banderas que tienes visibles, vas a hacer como tres montones de cartas y ahí vas a ver las banderas que tengas visibles y entonces vas a decir mira, pues voy a hacer acciones rojas, tengo cinco banderas, pues con las cinco banderas haces las acciones de color rojo y luego puedes comer. Y ese sería así un poco de agresión del juego, el juego al final en tu turno lo que haces es jugar cartas y robar y ya está, eso lo haces durante seis cartas por ronda, juegas tres rondas y el juego acaba. Y a mí la verdad que me dejó bastante buena sensación, me pareció divertido el juego cartas, no sé a ti qué te pareció esto. Sí, la verdad es que lo disfruté bastante, es verdad que tuvo un poquito de efecto bajona al día siguiente, pero bueno, yo creo que es un juego también que quede más partida. Yo, por ejemplo, que en este tipo de juegos donde tenéis varios caminos la suelo cagar porque acabo disparando a todo y yo creo que eso no suele funcionar y en este es verdad que me centré en algunas y bueno, yo tuve efecto. Pero ahora, creo que está muy bien del juego. Qué manera más sutil de decirnos que has ganado, hijo de puta, qué asco de hacer. La última que ganaste la ganaste contándote 14 o 15 puntos más que no te tocaban en Alice de Wonderland. Sí, a mí me gustó bastante que el juego es bastante elegante en el sentido que es es que bajaron la carta, ya está, es bajar la carta. Es verdad que tienes que estar contando iconos. Se puede hacer un poquito ¿cómo decirlo? Enrevesado porque tienes que contar los iconitos que tienen todas las cartas que eso no es que sea complicado pero la gracia es que tú eso luego lo distribuyes digamos como en diferentes acciones dentro del tipo que has elegido. Si has elegido el rojo pues tienes como diferentes opciones donde distribuir esos puntos de acción rojo que tampoco es una locura pero bueno que te comes ahí el tarro. Te hace pensar el juego mola porque tienes diferentes caminos losetas de bonus bueno, está... El rollo de cómo juegan las cartas y ver cómo dejan las acciones visibles porque al final te cuentan cuando tú vas haciendo los montones de cartas tú puedes jugar con las banderas visibles de las cartas que ya has bajado. Entonces en cada turno vas a poder hacer acciones un poco más potentes ¿vale? porque las banderas porque las banderas son acumulativas y eso está bastante chulo porque tienes que decidir también el orden en el que vas a hacer un poco las acciones. No sé, a mí el juego me pareció chulo y me pareció que la explicación tampoco me pareció tan... La explicación fueron 35-40 minutos amarillos que las cronometré. Cuando digo cronometré es con el reloj porque me fijé que no hemos empezado y que no hemos acabado porque yo me estallé y luego hay otra cosa que está chula y es que en cada ronda tienes que tuquear una carta es decir, tienes que guardar una carta y esa condición de victoria de la carta o el... porque cada carta lleva arriba como una especie de beneficio se va a aplicar todas las rondas de puntuación que es cuando llega el sabat, ¿no? Se hacen pues tres sabats y al final pues se ve quien gana. Resta el lore, dice. Resta el lore que fueran 35 segundos, cheque. Y luego, ¿qué tiene también el juego? Lo digo porque hay gente que le puede gustar y hay gente que no. Es muy minijuegos. O sea, al final cada tipo de acción que hemos dicho, esas tres colores, pues claro, tienen un ámbito diferente, ¿no? Subes tracks. Entonces, bueno, a mí me recordó un poquito, un poquito, ¿vale? No mucho, pues como le pasa a algunos lacerdas que tienes ahí diferentes zonas en el tablero donde vas interactuando. O sea, tienes un mogollón de cosas. Luego tu tablero personal también lo puedes ir mejorando. Luego tiene una cosa que es muy curiosa, lo de los trabajadores. Pero no es un trabajación de colocadores, sino que los trabajadores los usas como para apoyarte al final, para ganar algunos recursos, sobre todo al final de la partida o para marcar presencia en la muralla o para poner otros tracks. O sea, es bastante batiburrillo, Entonces, yo lo digo, no lo digo porque sea malo, pero hay gente que se le puede hacer mucho más bola a eso y, bueno, pues que lo tengan en cuenta. Que es una ensalada, vamos. Es lo que voy a decir también, luego, es bastante, es un, bueno, es ensalada de puntos, las he visto mucho peores, pero para que se traiga sin idea, pues anoche acabamos con ciento y pico, bueno, ciento diez, una cosa así, orden de puntos. Y es lo típico de, venga, para hacer esto, dos puntos más, no sé qué, tres puntos más, hago esto, venga, sumame un punto, hago esto al otro, venga, otro punto. Entonces, bueno, lo mismo, no es que sea malo, pero también que la gente, si no le gusta la ensalada de puntos, pues hombre, este tiene un poquito. Tiene luego, pues típico, luego hay otra cosa que está chula, que tienes ahí un, hay un track, donde, bueno, pues al final de cada ronda, pues si no vas avanzando ahí, te va penalizando y te mete, bueno, pues una pequeña, una pequeña tensión, ¿no? De intentar cumplir ese track, o a lo mejor puedes hacer la estrategia de ignorarlo, centrarte en otras cosas y ya está, ¿no? Entonces, yo digo, para mí lo mejor es el juego tiene bastantes caminos y es relativamente sencillo de jugar. O sea, una vez que te lo explican, yo creo que la cosa, a lo mejor te cuesta hacer un poquito click al principio con el tema de los puntos de acción, saber distribuirlo y tal, pero no, ¿está diciendo sobrecomplicado? No, no es sobrecomplicado. Eso es lo que os digo, que a mí, yo que sé. Pero es que en los juegos de esta gente ninguno es sobrecomplicado, ¿no? No, lo único que me convenció menos fue lo del track este que estamos viendo ahora en la imagen, que tienes como tres, las bendiciones que se llaman, que son como tres tracks, y no sé, a mí me parece que tienes que hacer demasiado encaje de bolillos para llevarte los beneficios porque solo los pillas cuando las tres bendiciones han alcanzado ese nivel y no sé, también es primera partida, a lo mejor luego juegas más. Sí, a mí también me dio esa sensación, Javi, estás diciendo Javi que parece un lío así viéndolo en mesa y es la verdad que cuando lo ves dices, ostras, chaval. Pero, pero qué va, tío, en realidad se explicaba bastante fácil, tío. Sí, la canogracia está bastante bien. Mira, yo os digo una cosa, tío, os voy a decir una cosa, los juegos que, sobre todo los últimos, el Scholars of the South Tigris, el de los Wild Fires of the South Tigris, todos estos, y este que han sacado, si tú los ves, te parece un chocho brutal sobre la mesa, te parecen brutal, pero este diseñador, o sea, el que hace el arte gráfico, lo que tiene es que te lo pone todo súper claro, tío, pero súper claro, es que es una cosa increíble lo que hace este, a la gente le cansa el Sam Phillips este, a la gente le cansa porque dice que es verdad que copia mucho las cartas y que muchos personajes están intercambiados en un lado y otro y que no, que bueno, que es baguete a la hora de crear personajes con las cartas, pero a mí me parece chulísimo el arte, tío, me encanta, pues sé que no le gusta a todo el mundo y puesto en mesa es espectacular de bonito, sí que es verdad que de primeras te abruma y te parece chocho, pero todo es muy, muy legible, tío, estos juegos que hace esta gente, bueno, estos dos últimos, los que yo os cuento, el del navegadores del, bueno, el Wild Fires of the South Tigris y el Scholar, son mucho más duros que los de las anteriores líneas y también están muy, muy bien, tío, bueno, a mí es que ya sabéis que soy un gran amante de paladines, paladines me flipa igual, a mí es que los juegos de esta gente me gustan, sé que tienen muchos detractores, hay mucha gente que no les gusta nada. A mí sí me gustan también, me parecen juegos chulos. Yo solo he probado el arquitectos y el paladines, paladines me parecen mucho mejor. Arquitectos a mí, por ejemplo, no me gustan, ni arquitectos, ni todas las líneas no me gustan nada. Es que la mecánica esa de los puntos negativos, la corrupción, el robar, no me, no me parece que son juegos quizá a lo mejor donde ese tipo de confrontación es un poco peor vista, ¿no? Hay gente que los disfruta, pero bueno. Este, bueno, creo que hay un escenario que te aprieta bastante con la comida, ¿vale? Ayer nos salió una carta que parece ser que no era tan demandante. Bueno, al final, esto es lo que llaman escenario, en realidad es la carta del track este de puntos, el track de los dos profetas, tiene como dos cartas que tienen dos caras. Entonces, hay como cuatro posibles configuraciones de este track. Creo que es lo único que cambia, ¿eh? entre el, entre el, Bueno, y luego me parece que lo que son las murallas, los recursos que se van poniendo, creo que se ponen al azar, porque había como unos iconos que te decían que, qué recursos tienes que poner, me parece. Sí, pero, eh, no sé si eso estoy impreso en el tablero, la verdad que no, esto como no juega en el club de la oro, chavales, no lo sé, ¿vale? Pero bueno, la verdad que... Y luego el lore, pues hombre, yo diría que es un poco a nivel nipón. Lo que quieres echar. Que te han leído todo ahora, ya a partir de jugarlo, te han leído todo sobre la vida de R y de Neymaya. Pero lo digo en serio, lo digo en serio, o sea, no me parece un juego con el tema pegadísimo, pero bueno, tío, yo escuchaba decir levitas, los dos profetas estos, el nombre tal, los otros... Sí, todo muy temático. O sea, comparado con otros juegos, tío, que es que ni se, vamos, que no nombran ni los materiales ni nada. O sea, pero bueno, no, lo digo en serio. Luego aparte, joder, como a lo largo del juego vas reconstruyendo la muralla de Jerusalén y todo eso, te voy a decir, no ves, es un juego temático, evidentemente. Pero bueno. Hombre, ¿quién no encuentra oro, ¿no? ¿Quién no encuentra oro retirando escombros de los muros? ¿Quién no se ha encontrado dos kilos de oro? Rebocando entre piedras, la que harías y el otro, dice, cheque, los profetas estos o los tíos estos. A ver, a ver, a ver, a ver, las cajas son pequeñas, tío, para los juegos, todo lo que traen los juegos. El juego viene completito, eh, funcionan bien, porque Paladines, por ejemplo, va muy bien. Y yo me imagino que el resto... Paladines es que para mí es un pepino de juego con la expansión, el doble. Yo creo que este te va a gustar, eh. No, sí, me lo voy a comprar, si lo estoy buscando ya, pero no lo encuentro en ningún lado, tío. Mira, me he metido en Wallapop y ya uno lo había vendido, si no, ya iba a hacerle yo la oferta. Estaba ya buscándolo. No se ha anunciado en español este. Porque también estoy buscando el Scholar, tío, pero no me llega, tío, no llega. Supongo, a ver, mi sub que está por aquí por el chat, dinos si no es español. Ahora no. ¿Sas español esto o qué? Lo he parecido. Esto era un... Era Kickstarter, ¿no? Ya nos contaron que... estaba entregando ahora al Kickstarter. La producción tiene pinta de ser chula, creo que es el típico euro, pues eso, con materiales de madera chulos, vistosillos, el tablero, lo que hemos comentado antes, muy bien diseñado. Señor, esto en mesa... Tiene que lucir bastante. Así que, aprúbal, chavales. Chavales, si lo vendéis a alguno, ya sabéis que tenéis Comprador. Este año he jugado cuatro juegos, probablemente tengamos top tres, chicos. ¡Vamos! Bueno, pues es Rain Maya, pero ya te digo que... que tiene buena pinta en un jueguecillo, como euro... ensalada de puntis. de Garfield Games. Muy bueno. Yo hace poco estuve probando el banquete de Odín, tío. Hombre, pepino, pepino, pepino. Me gustó mucho, ¿eh? ¿Qué sí? Está guatísimo. Me pareció muy buen juego, ¿eh? Es que es un juegazo. ¿Quieres ocupar el nicho que ha dejado Clint de Eurogamer en el programa? No, no, A ver, escucha, es un puto juegazo el banquete de Odín. Ha visto que le cogían la posición y ha regulado para hacerse fuerza ahí arriba, tío. Es que es un juegazo, es un juegazo arriba. Yo siempre lo he defendido, aparte, es un juego, además, que curiosamente va de puta madre en solitario. Va de puta madre en solitario. Sí, sí. Tiene el método este de que colocan los vikingos y en la siguiente ronda coges los vikingos de otro color y donde los has colocado ya no los puedes colocar. Está chulo, tío, está muy bien. Está muy guapo, muy guapo y con la expansión brutal porque te cambia el tablero ese al de inicio ya. Digamos, yo creo que equilibra mucho ya la expansión la de los noruegos. El tablero es imprescindible el nuevo que tiene y dicen que sobre todo está más equilibrado para jugarlo a dos. A mí me parece que como juego de civilizaciones vikingas fuera de coña ¿Has visto lo que tiene de historia? Sí, ¿Has visto? Nene, ¿tú tienes el juego original arriba? ¿Has visto que viene un libro con historia vikinga? O sea, yo eso me hacía, me masturbaba en el suelo con la posta leyéndome ese librillo con el lore. Está brutal con todo el arte vikingo de donde viene una pequeña referencia. Buenísimo, tío. En serio. Muy bien. Tío, y además es que es un juego ¿tú lo has jugado, Carte? Sí, sí, sí. A mí me gusta, son juegos que me parecen que están bien. Claro, tío, tienes que ver si lanzas un barco, si te pillas un dracar, si te pillas un kral de estos, si comercias, si vas a atacar por ahí pueblos por ahí. Está curioso cómo lo ha currado. O sea, a mí me parece que ahí V Rosenberg lo ha hecho de puta madre. Tienes que conseguir las armas, conseguir lo del banquete también. Me parece que como tienes todos los turnos que guardar comida para dar de comer a la peña, a mí me parece que está muy cuadrado. Y la mecánica esta de que vas teniendo un trabajador más cada ronda, pues también está muy chula. Me parece un juego muy redondo. ¿Este estará descatalogado o sigue a la venta? Sigue a la venta. Este lo sacó de vida hace un mogollón de tiempo, ¿no? ¿Eh? Sí. Que este lo sacó ya de vida. Sí, lo sacó de vida hace un huevo de tiempo y la expansión también. ¿Sabes lo que pasa, tío? Que yo lo que veo jugando mucho en la arena, la gente va a saco al tema del saqueo con los Dracar y a conseguir las fichas estas de Tetris que tienes ahí arriba de los cascos. Lo que pasa es que ahora lo está sacando maldito, ¿no? Me parece. Sí, lo tiene maldito, sí. Pero primero lo sacó, creo que lo sacó primero de Vir. Sí, primero lo sacó de Vir. Y de Vir me parece, y maldito me parece que sacó la, mira, lo está diciendo Iván, la expansión la sacó maldito con la reimpresión. Así que, por eso. El manquete de Odín, dice Calino. ¿Ocupa mucho espacio esto así, no? En mesa se ocupa, sí. Pero esto es un eurazo, ¿eh? Esto sí que es un euro guapo, guapo. Tiene el rollo de la colocación de los trabajadores y luego el rollito este del patchwork, la verdad que le funciona muy bien. Es un juego que la gente no lo juega mucho porque te agobia el tablero porque al principio el primer tablero, bueno, este último tablero, de los noruegos también, pero tenía como 60 acciones, ¿no? Que luego en realidad no son tantas y tal, pero no es que sean tantas, es que parecen bastante, ¿no? Y claro, de primeras te agobia, ¿no? Te deja un poco bokear, dices, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Tal. Pero es ponerte a jugar y disfrutarlo, tío, ya está. A mí me parece chulísimo, tío. Sí, ¿no? Y luego tienes el rollo de si explorar las islas, construir los edificios y vas colocando los recursos, tío, está guay. Y luego el puzzle ese, el puzzle que tienes que montar, tío, está muy bien conseguido, macho, te tienes ahí que comer el tarro, colega, colocando las piecitas de las narizas para quitarte los malos, tronco. Es lo que yo digo, esas piezas grises, esas piezas grises que solo se consiguen con el saqueo, tío, esas son muy golosas porque tienen unas formas muy raras, tío, que se adaptan bien para conseguir las primeras, las primeras bonificaciones, ¿no? Y ahí la gente va demasiado a saco, tío. Yo intento no, intento ir por otras vías, pero es que esa vía es muy buena también, ¿eh? Arriba, está diciendo tu compañero de BIS, Bélica, David Río Salido, que fue el último euro que compró y que le hizo definitivamente dejar los Eurogames. Le retiró del business. Pues es su business, este jueves si grabáis Bélica y notas que... Es su business porque tiene 10 planchas de counter, ¿sabes? Por lo menos esto. O sea, pues Calino, Calino también estaba rajando. Río, si no tiene aviones, si fuesen ahí los Dracarys, esos tuvieran alas machas entonces todavía, pero... Pues tío, te voy a decir que como Euro a mí me parece muy, muy buen juego, ¿eh? Muy, muy buen juego. Y además tienes muchos caminos para colocar trabajadores porque parece que claro, tienes que ver porque por ejemplo si tú vas a ballenas pues a los demás ya se lo estás poniendo difícil, ¿no? Por ejemplo, porque sabes que estás tapando la expedición de ballenas y ir a por ballenas va a costarte mucho más trabajadores de lo que debería, pero tiene cosas muy interesantes. A mí me parece que además lo que decía Clean, ¿no? Que viene con el librito ese y parece que no, pero te está transmitiendo el rollo de... Y las cartas, tío, y las cartas, la cantidad de cartas que tiene, tiene como tres mazos. O sea, era cuando los juegos se hacían como se hacían, a lo bien hecho, pensándolo tal, no diciendo, no, esto lo podemos sacar luego como una expansión. Ahí te metían las tres mazos y todo metido dentro, tío, estaba brutal. Si es que el juego ya te venía muy completo. Sí que es verdad que Noruegos, tío, tú lo tienes con Noruegos, ¿no? Arribas. Sí, sí, claro. Es que Noruegos, el tablero de Noruegos es imprescindible el nuevo, tío. Te hace jugar mucho, mucho más cartas, tío. Pero bueno, está guapísimo de todas formas, solo también. Sí, a mí como juego me ha parecido muy entretenido porque creo que desarrollas muy bien, o sea, vas ahí a desarrollar tú como hace en todos sus juegos, que te desarrollas casi desde cero, pero vas ahí desarrollándote, pillando barcos, explorando, y el rollito vikingo a mí se me entró. Fíjate lo que te digo. Sí, está muy guapo el rollito vikingo. Me encanta este juego, es que me encanta. Puede ser o comerciante o atacar con los de Dakar, tío, a Inglaterra. Es que está brutal. ¿qué puzzle te supone el mayor desafío, este o el del Street Fighter? A ver, este, lo que te está diciendo arriba, aquí te comes bien la cabeza, o sea, el colocar esto bien con las islas y tal, ojo, que no es poco de pavo. Si voy a por una isla, o si voy a hacer, no sé, es que, ojo, tienes muchos caminos. No sé si jugando muchas partidas luego le vas viendo patrones, pero yo creo que está complicado, yo creo que puedes hacer muchas cosas, es una de las cosas. A ver, sin pasarme, es una especie de sambos dentro del euro, ¿eh? Bueno, bueno, arriba, arriba ya el troleo se te está notando. Arribas. Venga, nominamos, nominamos. Y ya cuando juegues Campos de Arles, te lo digo, ya cuando juegues Campos de Arles, ya me dirás que esa es la obra, para mí, el juego que más me gusta de UV es Campos de Arles. Lo tengo clarísimo. O sea, ya sé que el agrícola y todo esto, pero Campos de Arles, como este año no hay novedades apenas, voy a hacer una revisitada y viendo documental aquel de los alemanes que os recomendé, ¿te acuerdas? Sí, sí. UV me cae muy bien, siempre me ha caído muy bien, pero lo voy a revisitar, ¿sabes? Voy a revisitar su catálogo de juegos. Voy a repasármelo, a ver qué voy sacando de ahí. ¿Sabes? Y empecé por este. El siguiente prueba Campos de Arles. Ya me dirás. Y este me ha gustado bastante y es lo que os digo, a mí me parece muy Sambos porque tienes tantas acciones, tantas cosas, tantas cartas, tanta historia, puedes ir a saquear o puedes decidir a hacerte ganadero. Mercator. Mercator. Sí, es verdad. A ver, escucha, ganadero, salvo que ahora con los noruegos que se juegan más cartas no es muy rentable, pero... No, pero claro, es que ahora tienes caballos también. Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Tenemos que enseñar el Mercator. El Mercator, el Mercator, venga, va. Tengo ahí los cubos. Voy a hacer el cross-selling y este jueves, por favor, no os perdáis bisbélica porque hay que ver la tensión que se va a palpar entre Arribas y el resto de sus compañeros si se presentan al programa. Ojo, eh. Igual le hace el paro seguro, eh. Ese se juega... Hostia. Se juega el banquete de Odín. Está muy caliente el bisbélica este jueves, eh. Yo ahí lo dejo. Yo no me lo perdí. Digo que si queréis un hurrazo, el banquete de este Odín es la caña. La verdad. reeditado por Maldito en español. Así que... Una maravilla. Yo voy a hablaros, tío, de lo que he caído esta semana. Bueno, que ya lo puse por tweet. Bueno, por X. Y seguro que ya lo sabéis. Julito me sacó mi lorcana Illuminous Quest. Deep Travel se llama que es el lorcana que viene con dos mazos y un modo solitario. Deep Quest o Deep Travel? Deep Travel, Deep Travel. Illuminaire Quest Deep Travel se llama. ¿Cuánta caja te ha comprado? No, no. Este es un juego independiente. Viene con los dos ma... Escúchame. Viene con dos ma... No me he comprado nada. Solamente me he comprado esto. Déjame explicarte, cojones. No me he comprado nada. No me voy a comprar nada. Este es un juego que es independiente. O sea, tú en este te viene un mazo que es Úrsula, ¿vale? Con su propio mazo de cartas y tienes que combatirla con dos mazos predefinidos que ya vienen en el juego. Nada más. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que a mí lorcana... Bueno, si estoy en Magic y ahora estoy en el Unlimited... Bueno, Amarillo y yo estamos en el Unlimited... Pues dije, no me quiero meter en el lorcana. Me parece un poquito más... más sencillo y tal, pero tío, empecé a jugar y he ido encadenando partidas y llevaré como 20 partidas al puto juego, tío. Si es que las partidas duran media horita, tío. Y la verdad que... La verdad que me lo paso bastante bien, ¿no? Y lo bueno que tiene es que cualquier mazo que te hagas puedes jugarlo contra la IA que te viene ahí. Y la verdad que... Joder, que un juego... Que un TCG te saque una IA para pelear con él, que es verdad que tiene una forma... No juega como una persona normal. Hace trampas en el sentido de que hace una carrera por el lore que una persona normal no te la hace así de rápido. Bueno, salvo la baraja que lleves. Eso ya no conozco el tema de cómo está el meta en el lorcana. Pero la verdad que las partidas las he ido encadenando. Cada partida te dura 25 minutos, 30 minutos y con los dos mazos además son muy divertidos. Uno es un mazo de escobas y magos, de Mickey de mago y una serie de magos y escobas que las vas moviendo por ahí y otro que es un mazo pues de lanzar así pues no sé, de Mulán, ¿vale? Con muchas Mulán y vas lanzando como personajes muy baratos y tal y la verdad que me lo he pasado de puta madre jugando contra contra esta Úrsula que es una tramposa de cuidado y tiene como 4 niveles y solamente le he podido ganar por ahora en el nivel normal, tío. Tiene luego uno que sea más hard y otro pesadilla y en el pesadilla dice vente con los mazos más preparados y enfréntate conmigo en el nivel pesadilla. O sea, que da igual que no es que sean que vayas con un mazo súper bueno y la revientes. No, ella hace trampas para ganarte de otra manera. Así es que si os queréis meter en el lorcana y podéis jugarle solo porque también se puede jugar cooperativo con dos contra Úrsula, ¿vale? Y la verdad que es una es un divertimento, es un poco cara la caja, aunque bueno, viendo lo que vale cada mazo independiente que son 20 pavos, pues eso, 20 cada uno, 40 más otros 20 del Úrsula, pues 60, que es lo que vale el juego en retail. Más barato supongo que si lo pilláis luego por internet y eso. Así es que si os interesa meteros un poquito en el mundo de los TCGs y de los mazos y todo esto y podéis jugar en solitario, pues esto es una muy buena opción. A mí me ha gustado mucho y la verdad que no esperaba mucho de él y ahora estoy mirando mazos de inicio y ahora si me pillo otro mazo de inicio para meterle contra él. Yo te voy a dar un payaso, Clint, si es que... Me estoy mirando, no he dicho nada más, pero con estos dos, ya te digo que llevo como 20 partidas o por ahí. Bueno, yo lo sé y ahora te va a comprar eso y te va a echar otras 400, si no te dices. Pero que va de cocaína a la heroína, al LSD, tú me has probado en todas las drogas, desgraciado. A ver, tío, me he dado cuenta que... Lo que me molan son los juegos de cartas. Y es que es así, tío, es que me flipan los juegos de cartas. Cada vez me lo paso mejor jugando a los juegos de cartas. Es que yo creo que son los mejores. Y este, claro, es que este tiene una ventaja, tío, que se juega súper rápido con un mazo que está cachondo y yo qué sé, tío, y una partida te dura nadie menos. Entonces, muchas veces digo, ¿qué hago? ¿Me pongo a ver la televisión a aburrirme o le meto de hostias a Úrsula? Que normalmente me suele meter ella más. ¿Vale? Pero pues ya está. Lo que pasa es que, tío, no sé si este dato es correcto. A ver la campaña que está aquí por el chat que está puesta al día. ¿Es cierto que cada sobre cuesta seis pavazos y que lleva diez putas cartas? Pues... Sí, pero es que eso yo creo que no... Eso es una crujida, ¿eh? Claro, es una crujida. A ver, quiero decir que yo ni voy... O sea, yo el próximo juego de este que seguro que la próxima oleada sacarán otro cooperativo me lo volveré a comprar. O sea, para enfrentarte con más monstruos. Eso me los compraré. Pero ya te digo que no me voy a meter en eso, ni me voy a ir a tiendas a jugar, ni voy a hacer presentaciones. Esto lo voy a jugar en solitario, pues partidas rápidas, probar macetes de estos predefinidos que son bastante malos. Casi todos los predefinidos son mazos que te dicen no, son competitivos. Una mierda, son una mierda de mazos que si quieres gastarte dinero pues tienes que mejorarlos y ya está. Pero que... Pero que... Para jugar así contra... Contra Úrsula una partida en solitario te va más que de sobra. Oye, ¿y esto de complejidad? ¿Equivalente a Maggi? Muy fácil. Más sencillo. O sea, primero, no tiene instantáneos, no tiene counters tampoco, con lo cual cada uno hace su turno y el otro luego hace su turno y ya está. Te quitan eso que te da tanto coraje, ¿eh? Y sí, bueno, me quitan el azul, me quitan el azul y el negro, me quitan el azul y el puto negro. Que a mí el negro me encanta porque es de matar, pero que no haya counters y no que te digan mi turno, te reviente o este tal, pues así en el turno. Pues bueno, pero que sí, que está bien, el juego está chulo, el juego está bien, tío, tiene cosas... Y a ver, conforme ha ido creciendo el pool, creo que ya llevan tres oleadas, no cuatro oleadas, creo que llevan, pues claro, el pool va creciendo y los combos van saliendo. Sigue sin haber counters y a mí me parece bien que se quede como está porque, bueno, frustra un poco menos, tiene un público menos competitivo en teoría y es un poco más familiar y me parece bien, el juego está muy chulo, la verdad que para jugarlo así... A mí me parece divertido, tío, yo no sé, me ha gustado mucho el juego, tío. A mí está que me hablo muy bien del juego, o sea, me dijo que le mola más este que el Unlimited, pero bueno, es que el lore me mola más el de Star Wars. No, a mí me gusta más Unlimited, ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo que sí. Sí, pero este está muy bien. ¿Tienen mucho texto en las cartas? Me imagino que depende de algunas o han hecho como una tendencia a recortar texto y simplificar. No, no, tienen texto, tienen texto, sí que tienen texto. Lo malo es que no ha salido en español, tío, eso creo que... Yo creo que resta un poco. No, no, solo está en inglés, tío, solo está en inglés. Es un poco mierda eso y sí que hay texto en las cartas, cada carta tiene su efectito y tal, como no hay counters, pues cada carta hace un poco de counter cuando la bajas, ¿no? Ahora añades uno, bajas este y cuando la juegas uno de daño no sé quién. Claro, una especie de counter también, ¿no? Pues sí, pero bueno, yo te digo que me ha sorprendido que un TCG tenga un solitario bueno, me ha dejado un poco loco, me ha dejado el culo para arriba y ya os digo que el próximo que saquen, el próximo enemigo este que saquen, creo que todos se van a llamar Deep Travel, me lo compraré seguro y estoy pensando en comprarme más mazor de inicio. A 20 pavos. 19 pavitos. A 20 pavos. Hay que poner el meme ese que sale la mujer cogiendo al niño en la piscina, ¿no? Ahí con el Lorcana arriba, el Juego de Tronos ahí en el medio y abajo toda la pila de euros. El Arcan Horror. No, bueno, escuchá, escuchá, no te lo vas a creer, no te lo vas a creer. He retomado el Arcan Horror y estoy echándome la campaña con chipinazo de los Devoradores de Sueños. Hostia, qué guapa está esa. Bueno, os voy a comentar, tengo que comentar, me dejáis arriba, me dejáis cinco minutos que os comenté de Devoradores de Sueños Devoradores de Sueños es la campaña que, bueno, que la tenemos ya pero que ahora creo que la están sacando ahora otra vez con el nuevo formato. Pues Devoradores de Sueños tiene una cosa que odia a todo el mundo y que a mí me flipa. No es una campaña de ocho escenarios. Bueno, la puedes jugar como ocho escenarios pero es un poco inconexa y la verdad que no tiene ese sentido. Es como dos mini campañas de cuatro escenarios. La primera mini campaña es exactamente el libro de la búsqueda de la ignota que a dar de la ignota que a dar con lo cual es igual de rollo igual de rollo que el puto que el puto libro que es lisérgico, onírico y psicodélico todo en uno. Toma, ahí te lo chupas. Tiene la misma incoherencia pero bueno, es que es el libro. Si te has leído el libro estás ahí. Te vas a la luna, los gatos, luego te peleas con Nayar la Topez, vas a la, te encuentras, bueno, no quiero dar más spoiler de esto. Si te has leído el libro es esa mini campaña de cuatro que la gente dice, macho, no tiene sentido. Perdona, si no tiene sentido es que no te has leído el libro porque efectivamente el libro tampoco tiene ningún puto sentido y es una puta mierda ese libro del OBK pero todo el mundo dice la búsqueda de la hipnota cada me encanta. Pues es una puta mierda pero si te lo han leído está en esa mini campaña y la otra mini campaña que me estoy jugando ahora que llevamos ya esa la jugamos los cuatro la de la búsqueda de la hipnota cada la jugamos y palmamos para que te voy a engañar Nayar la Topez nos tocó un poquitín la cara ¿vale? Los investigadores han sido baneados y ahora estamos jugando otra con otros dos nuevos investigadores y esta es un poco basada en el libro de la llave de plata también todo de todo del ciclo onírico de Lovecraft ¿vale? Y en esta por ahora llevamos dos escenarios y dos victorias o sea que bien bien y la verdad tío hay una cosa que a la gente no le gusta porque dice bueno yo prefiero las campañas largas de ocho que me den experiencia que vaya desarrollando el mazo pues a mí esta idea de dos mini campañas de cuatro me mola más tío me mola más primero porque puedes jugar con más investigadores los escenarios son chulísimos chulísimos de verdad muy 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 entretenidos de jugar tío yo no me lo esperaba así y sobre todo me mola mucho el rollo que son de los antiguos es decir no tienen lo que tienen ahora los nuevos que te tienes que estar leyendo media hora y te aburres esto no tiene mucha lectura tío ni te interrumpen el juego para leerte cinco parrafitos no este directamente lo juegas terminas te lees el párrafo y a tomar por culo y seguimos con otra cosa pero tío en serio de verdad si tenéis oportunidad es una campaña que a la gente no le gusta y que a mí me está flipando flipando me está encantando a mí me pareció chulísima tío ¿con qué investigadores habéis jugado? pues la primera lo jugamos con Tony Morgan con Tony Morgan que es la hostia es un investigador que pega como nadie Tony Morgan que es el cazarrecompensas y yo lo jugué con el Luke Robinson que es el el que investiga los sueños que va en un batín amarillo era un desastre tío era un desastre yo lo jugaba lo jugué para el ojete ese tío y esta nueva la estamos jugando Carlos con Chipinazo con Tommy Muldoon y yo la estoy jugando con Patrice Hathaway que es la violinista que me parece la caña la violinista es la puta caña de personaje que todo el rato vas ciclando cartas nunca te quedas cartas en la mano no sé de verdad que os lo digo en serio si tenéis oportunidad y ahora que está saliendo la campaña Devoradores de Sueños y no sois de campaña dos campañitas de cuatro escenarios aunque puedes hacerlo combinando los ocho pero la verdad que está mal planteada ahí no tiene ninguna relación entre escenarios porque hacen come que unos se van al mundo de los sueños y otros se quedan en la vigilia pero luego no es así así es que nada chicos es que el Arcan que te voy a contar de Arcan Horror es uno de mis juegos preferidos si es que estoy loco con el puto juego y estuve diciendo con Chipinazo que se ha vuelto el Chipinazo que lo había dejado y que ahora ha vuelto a retomarlo y se ha pillado todas las campañas que le faltaban y dije si es que macho llevaba tiempo sin jugar a este pepino pero por qué llevaba tiempo sin jugar a esto si es un puto juegazo tío y la verdad que hoy lo estoy disfrutando ahora más que en solitario porque en solitario es mucho más difícil porque no te puedes especializar más y este claro uno va a pegar palos lo que siempre decimos uno a la lupa y el otro al palito hermano a ver si ahora que sabes hacer scroll con el puto ratón resucitamos a la tuna de Miskatonic tío la puta crema tío claro claro sí por qué no por qué no esto ya he quedado con otro con otro de la asociación para jugarme la de la de las montañas de la locura tío es que tío era la crema tío es que a mí también me pasa esto a mí me gusta más jugarlo en cooperativo tío en cooperativo es la polla tío yo he oído a mucha gente que en cooperativo es como más mola es que mola mucho más porque te puede especializar mucho más el mazo y vas más el turrón tío de la otra manera tío en cooperativo referirse a multijugador sí con más gente sí claro cooperativo es que el juego es cooperativo pero que cooperativo es jugar a ver de hecho tres es un buen número lo pienso dos también está bien lo que pasa lo que pasa con el con el solitario es que el mazo tiene que ir muy muy fino porque tienes que ir a todo tío no eres bueno en nada tienes que ir a todo pero tienes que ir a todo fino ¿sabes? entonces es muy difícil jugar en solitario bueno hay campañas que directamente en solitario creo que no te las pasas tío a mí por ejemplo la era olvidada en solitario no pude con ella y eso que llevaba a Úrsula Downs pero no pude tío en solitario la era olvidada hay algunas que son imposibles y jugar con dos mazos true solo ¿no? o con un solo sí true solo con un solo investigador jugar con dos mazos a mí no me gusta tío no me gusta es que yo prefiero o juego solitario con true solo o si juego con dos mazos lo juego con otra persona lo que es mucho más fácil yo lo estoy jugando a dos mazos y bueno apañaba ya pero sí pero porque te repartes el rol uno es el tanque y otro es el yo no lo hice Kling estar ahí gestionando los dos pero bueno bueno yo lo prefiero es que es verdad que el true solo tío es complicado es que el true solo tío yo también lo veo complicado yo solo juego al base pero no sé cuadra yo creo que es imposible Tony Morgan o Úrsula nene Tony Morgan o sea no te vas a dar cuenta Tony Morgan te hace 5 acciones por turno en vez de las 3 de rigor Tony Morgan es una máquina de picar carne no te imaginas como es el puto cazarrecompensas tío me cago en la leche qué personajazo qué investigador tío más vuelo macho el santo carne en la polla Kling de noche como decías ¿a quién le prefieren meter a Úrsula de Lorcana o a Silvia Cristel? macho este hijoputa se sabe el lore ¿eh? ¿cómo se llamaba cómo se llamaba la que hacía cómo se llamaba la que hacía la mujer de rojo tío en los 80 que era espectacular esa tía que tenía los ojos Kelly Lebrock Kelly Lebrock madre de Dios Sandokan Kelly Lebrock es de las tuyas sinvergüencilla sinvergüenceta ¿eh? Sandokan si hacemos el cajú de Lore no lo ganan nosotros mismos tío yo creo que nos descubre hasta las respuestas que hayamos puesto mal mira está diciendo a mí el Arkham en el ECG me gusta más a 2 el Marvel Champions me gusta más a 1 a mí también a mí también corregime pero en el Marvel Champions me imagino que no hay tanto grado de especialización ¿no? como en el no, no, no el Marvel Champions con tu mazo va solo da igual de hecho a 2 se hace más a 2 bueno y a 3 a 3 es un infierno y a 4 jamás juegues a Marvel Champions a 4 no lo juegues directamente es un no, tío hasta que llegue el turno es un coñazo tío para mí no me gusta nada a mí tío la turno era lo que me molaba tío 3 tío era la risa tío estaba de puta madre que 3 euros es el mejor número porque uno lo típico 3 está bien porque uno va uno va a lupas y el otro el otro lo que le llaman flex el flex el flex el flex le llaman flex flex hay que ser hay que ser propios o sea el lenguaje el lenguaje de Arkan es el primero a lupas el segundo a palos y el tercero a flex ¿vale? pero es Karte romeando ni a lupas ni a torta ni a lupas ni a torta el primero Karte va siempre el tercero de flex el primero mira dice ¿cómo va de palos? bien ¿cómo va de lupa? bien vale pues yo voy a tochearme recurso y carta recurso y carta recurso y carta muy bueno tío muy bueno pero es lo que te digo al final es que los juegos de cartas tío son los juegos de cartas sí tío en serio es que bueno ya te digo es que he vuelto o sea que me he jugado media o sea ya estoy a punto de terminarme una campaña los que decís que nunca termino campañas hijos de puta aquí me tenéis campaña tras campaña bueno bueno tampoco te voy a gastar arriba ¿eh Klin? mira otra cosa tío el stalker vi el stalker ¿os acordáis que me había metido con todo? ah sí cancelé el pedido cancelé el pedido al final lo cancelaste sí tío volví a mirar el volví a mirar el el playthrough y dije madre de dios tío esto es infumable no se parece nada a lo que nos habían vendido y luego escribieron un mail como diciendo oye chicos no os penséis que el playthrough tal pero es que esto no es definitivo que eso y ya cuando vi que venían con excusas dije y se ve que hubo un aluvión brutal de cancelaciones dije me bajo de este barco tío y a tomar por el culo me bajé directamente y otro del que me bajé es del Earthbone Rangers ¿os acordáis que me había metido? sí sí nada o sea tengo dinerito fresco para para gastar chavales aquí aquí ¿eh? es Ryan de Mejaya venga que lo quiero ver por ahí era pepino ya confirmado ¿no? era pepino pero he decidido tío que es un juego de campaña Carte y las campañas ya me he dado cuenta que no son para mí Carte las campañas o son muy cortitas o son cortitas y al pie y que se hacen por capítulos o olvídame ya lo tengo claro es que es lo que pasa si es que al final tío o te tomas el juego puedes tener un par de juegos de estos y lo vas jugando una partida al año no sé con que tengas uno que estés jugando y te lo juegues en una temporada dices ah mira en julio que tengo dos semanas y tal mira me lo voy a jugar ¿no? yo pienso ejemplo yo pienso así mira yo por ejemplo este verano pienso jugarme claro yo este verano pienso jugarme el de una vez por fin el de las cunetas de Avalon el Tainted Grail pienso jugármelo me pienso dedicar dos semanitas de vacaciones para jugarme el Tainted Grail y abandonar las cunetas de Avalon donde acabé con el quinto capítulo pues ves pero eso es lo que tú dices tienes que estar plantearte pues doce o trece días que sepas que vas a jugar como de continuo y ya está y juegas una horita al día dos horitas al día vas jugando aunque juegues a otras cosas pero lo tienes ahí sabes tú dices todas las noches de diez a doce o de diez a once me pongo con esto yo es así como me dice el séptimo continente o sea es como me juega de todas las partidas me puse verano me lo coloqué me lo planté ahí y dije ala hasta el año que viene y ahí lo tengo guardado porque no lo pienso no lo pienso sacar te has metido en el séptimo Ciudadela dime he puesto he puesto a la venta el séptimo Ciudadela yo es que no me ha dado pereza tío si es que me ha dado pereza o sea dicen que es mil veces mejor que el séptimo continente que lo mejora en todo y tal no sé qué lo vi tío me pinté hasta una mini mini y lo vi y tengo todas las expansiones sin abrir y tal lo ordené me iba a poner a jugar la campaña y dije si es que no me apetece jugar a esto si es que no quiero jugar campaña si es que no quiero no quiero estarme enlazando campañas tío no no y al final dije a Wallapop y lo tengo en Wallapop chavales mira yo yo me pillé el séptimo continente y me gustó mucho pero no me he pillado el séptimo Ciudadela porque bueno pues es que es lo que te digo yo son campañas muy largas juegos muy largos pues tío ya lo acabaré este y a lo mejor algún día si me apetece y tengo ganas ¿sabes? pues me pillo otro sea el séptimo Ciudadela o el séptimo Castillo o lo que haya en ese momento o sea pero tenerlos todos y tener todo y unas campañas que duran 30 o 40 sesiones cada una tío por eso he estado quitándome he estado mirando cosas que tengo en Kickstarter cancelando cosas de campañas digo tío no o sea ya no me voy a engañar a mí mismo tío ya me engaño suficiente a lo largo del día cada vez y engaño a mucha gente a lo largo del día como para como para estar engañándome a mí mismo y dije no tío todo lo que suene a campaña me borro directamente y a la mierda tío ya está pero te gusta el trámite de que pasen por tu casa ¿no? primero los compras luego los ve ahí uff que bajona te gusta ser intermediario es un hub de logística es un hub es un hub 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 dropshipping dropshipping ¿quién es el culpable tío del cambio climático del consumo que hace ahí de agua y energía en su casa tío no es el único yo creo que todos en su medida lo hacemos porque vamos hay veces que también cuando hago purgas madre mía o sea que es así ¿cómo está el mercado de segunda mano sigue chungo ¿no? pregunto es que está muy saturado pero es que además sí o sea lo que ves es lo que no se vende que es lo que está caro pero vamos lo que ves es lo que se vende es lo que no se vende porque lo que se vende sí pero hay que vender barato yo creo o sea a no ser que sea una cosa que esté muy buscada que sea muy novedosa o que se acabe de descatalogar y haya gente buscándola el resto desde luego revender juegos no es un negocio ya te lo digo yo no 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 nunca lo has ido siempre tienes que contar que palma por eso me hace gracia la gente que habla es que mira este especulador tal no sé qué si yo te dijera a lo mejor especulado en 4 o 5 si te dijera la pasta que llevo palma vendiendo juegos cabrones hijos de puta gules de mierda ¿sabes? ¿sabes? pero ahí ya no me dices especulador pero no me llamas benefactor tampoco hijo de puta solamente te quedas con lo he pillado por 35 ¿sabes? alguna que pega eh Kling ten cuidado ten cuidado que la Hacienda te mete mano ¿no? con lo de para que te meta mano hay que pero Kling mueve volúmenes tío que reír de los presupuestos de primera división o sea ríete tú a poner en venta en todo el marico a las malas tío te llama la inspectora de Hacienda y le pone el programa le dice no sé qué soy un jato le explican lo que haces con los juegos de campaña solucionado Kling en estado de alta como autónomo tío para poder ahí vender en Wallapob ya te lo digo yo oye yo quiero hacer un llamamiento tío a la audiencia dime porque el el otro día jugué con mi hermano volví a jugar con mi hermano es verdad que hace tiempo al Eginc Margeo a Eginc sí sí el de Margeo el de Margeo y yo lo ya comentaba en un programa y quiero hacer un llamamiento porque sigo pensando que es un buen juego y pero tío nos está costando errores macho muy muy denso muy denso muy denso no voy a lo estás intentando estás perseverando ahí a cartas te has empecinado el efecto innovation yo lo he contado muchas veces que a mí el innovation cuando lo probé hace ya bastantes años que me pilló en época Eurogamer culo duro y me pareció una mierda con piano y ahora es un juego que me encanta y tío es que es muy denso muy denso y sé que hay que darle mucho entonces no es un llamamiento para vender no lo quiero vender no es un llamamiento gente que escuche el programa tío y y que haya conseguido que le funcione a base de rejugarlo mucho y no sé tío no sé no sé este juego creo que la has jugado a tu más partida que Gachudy tío no no creo no creo porque estos juegos hombre pues tienen su base de fans y les dan caña y tal mira a ver por ejemplo los que me han jugado 24 pues tampoco son puchas hombre no está mal no tiene mucho tiempo el juego pero sí pero va a ser un juego de cartas bueno sí sí ahí tengo que empezar yo yo tengo 5 o 6 partidas yo creo que ya le he dado yo más o menos ahí le tienes 6 partidas mira mira ahí estoy y y yo sé que me falta darle más continuidad al juego que es lo que necesitas pues tiene muy malas puntuaciones que tiene malas puntuaciones ¿no? pero muy malas sí mira se metió mi mano en la BGG y creo que hay un post que dice todo el mundo está equivocado I can see es un buen juego everyone is is brown I can see is good es que grande Trasímedes hostia tío pero lo tengo que leer pero lo tengo que leer tío a ver si me convence a mí mismo pero jo tío de verdad es que no quiero que me pase con el InnoVision pero me está costando mucho y encima en mi grupo de juego que que no me gusta mucho el InnoVision le damos bastante los jodidos tío lo probaron y ya no ponéis siempre gracias a a ver a jugarlo tuvimos una mala primera partida tío y se hacen siempre los remolones tío para para jugarlo es que es difícil remontar eso que difícil es remontar una partida traumática tío una partida mala tío sí tampoco es que fue ahí el infierno en vida pero bueno es que es un juego muy denso tío dirías que es el Getafe de los juegos de mesa que es que los textos que tiene tío tienes que leer palabra por palabra para cumplirlo todo bien luego tiene una regla que a mí me parece que es muy rara y es que para poder cumplir el efecto de las cartas tienes que cumplir absolutamente todo todo entonces pues a veces que te limita mucho y claro ese tipo de juegos pues la gracia es eso que puedas comparar con los efectos de las cartas tal y eso y ya decía tío a mí es un juego que me mola pero así que querido oyente de Beast Ludic a fan de Carl Chudic que le has dado a Legend le has dado más oportunidades y que es un buen juego bueno sigue intentándolo lleva así partidas otra partida esto una patada en los huevos que sinvergüenza que es tío que sinvergüenza tío oye mi juego no me parece feo es sobrio espartano como alguna de las facciones que hay en el juego el tío es más feo no me jodas tío nada más que se ven los muracos de texto ahí en el tablero no incitan mira ves yo digo es que Carl Chudic es difícil tienes que tener un grupo donde a todo el mundo más o menos le vaya el pavo este y bueno pues tú lo has conseguido con el Innovation pues date con un canto de los dientes pero que que haya que haya alguno más que funcione es raro porque este tío al final hace juegos raros la duración es correcta bueno 30 igual pero 60 minutos sabiendo jugarlo si 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 que lo haces el juego en el fondo no es muy largo son todos muy antiintuitivos porque dice este será largo pero en el campamento el Motainai el Motainai es una reimplementación del Glory to Run y el tema está en que los nombres y eso que utiliza pues tampoco son muy intuitivos hay que estar recordando de que va la cosa pero bueno que si te va ese es baratito 14 euros una cosa así para dos o tres oye una cosa antes de que se me olvide el otro día aprovechando que bueno que fue el día Castilla-La Mancha que aquí hubo puente nos echamos un insondable es verdad me pusiste en Twitter arriba se me han dado fotitos ahí al grupo de Bislúdica bueno escucha con el insondable hay que hacer una cortinilla de pintura acrílico acrílico dejadme lo que os cuente del insondable vale el insondable bueno ya os lo he comentado varias veces es un juego que que yo he querido siempre que me gustara primero porque es Arkham Files y los Arkham Files tienen que estar en vuestra colección chavales ya amarillo que arriba me puso una canción de amor de los Arkham Files pues Arkham Files insondable vale insondable es un juego que tiene mala fama bueno que que la verdad que no ha tenido mucho éxito para que nos vamos a engañar no ha tenido mucho éxito y ahora el día 14 sacan una nueva expansión vale entonces os cuento mi parecer de por qué no ha tenido mucho éxito el juego vale primero no ha tenido mucho éxito porque es una reimplementación de Galáctica vale al ser una reimplementación mira eh mira mira me he pillado unas minis y mirar nenes este viene con standees y he dicho no se puede jugar con standees cuando te vienen unas minis de monstruos brutales esto hay que jugarlo esto hay que jugarlo como como lo juega la gente de bien vale con minis y me pillé estas minis y las estoy pintando vale bueno el caso es que están guapas están guapas eh me han quedado la verdad que me han quedado guays estoy súper contento de como de como me han quedado las putas minis tío y luego a ver espera que me falta la más importante tío la de la de la de los monstruos tío que también está muy guapa bueno pues venía venía con venía venía sin mini venía con las standees vale y les pinté las minis para jugarlo y nos fuimos a jugarlo tío a la asociación con gente que no había jugado al galáctica fundamentalmente solo había otro que había jugado al galáctica vale entonces eh y el juego nos encantó nos lo pasamos como enanos volvieron a ganar los eh profundos sí entonces yo ya les digo que cuando juegas al insondable sin expansiones porque la expansión nueva parece que lo mejora cuando juegas mira estas sí que te vienen en el base estas dos te venían tío la verdad que estas minis de monstruos son brutales tío es la hidra y dagón vale bueno pues el tema del insondable eh yo os digo porque creo que no ha funcionado creo que no ha funcionado porque la gente lo compara con galáctica que es un juego que salió de base y luego le tuvieron que meter cuatro expansiones no una cuatro putas expansiones que fueron mejorando el juego pero de cada expansión no valía todo lo que metían la gente le mete módulos porque hay cosas que eran una mierda y que fueron una mierda o sea que el juego se fue mejorando gracias a cuatro expansiones vale el juego ya venía bien pero el juego mejoró total y es la hostia jugando con cuatro expansiones entonces claro la gente cuando se pone a comparar galáctica con este con cuatro expansiones pues evidentemente flojea nadie lo discute y yo pregunto y yo te pregunto Kling si las cuatro expansiones galáctica tienen 20 años y han copiado el galáctica ahora porque no lo han copiado con lo mejor de las cuatro expansiones cuando ya los otros lo van a ir sacando primero porque han hecho algunas mecánicas diferentes que para mí son más divertidas que ahora te comentaré evidentemente el galáctica lo bueno que tiene es la paranoia esto la paranoia no lo no lo tiene no lo tiene no la tiene no la tiene no la tiene no la tiene insondable vale la paranoia que tiene galáctica no la tiene pero la paranoia de galáctica se ha ido creando también muchas gracias pero es que es lo que te digo yo creo que a ver a mí yo he probado este también probé galáctica y para mí galáctica tío es mucho mejor simplemente por eso que has dicho tío con la paranoia pero es que la paranoia es el 70% de la experiencia de galáctica sí efectivamente no discuto pero aquí en este por ejemplo a mí en este hay cosas que me parecen muy cuando estás jugando como humano el otro día es que ayer estuve discutiendo con mi amigo Espósito sobre esto sobre el fanático supremo del galáctica cuando estás jugando aquí como humano tú cuando juegas a galáctica con otro personaje que no sea el coj que no sea el presidente o que no sea el almirante te aburres como una ostra lo único que haces es mandar acciones ejecutivas a uno de los buenos para que haga algo porque si no te estás rascando el ciruelo te digan luego te pueden meter las excusas los superamantes de galáctica te dirán no es mentira te rascas el ciruelo hay que pasar las acciones ejecutivas al presidente para que coja cartas de quórum al almirante etcétera lo que te digan es así si te toca un rol de mierda pues estás pasando la partida entre turno bueno participo en este tal no sé qué pero nada aquí es más entretenido ¿por qué? porque tiene un rollo pandemic es decir tiene un rollo pandemic de cómo cargarte a los bichos los bichos vienen de muchas maneras gracias a estos dos y más que van a venir ahora y con lo cual el rollo pandemic de tienes que salvar a los pasajeros que te pueden venir con los bichos los bichos te destrozan el barco hay formas hay tres formas de acabar la partida es que salgan todos los bichos y porque no te los hayas matado no has hecho tu trabajo que los bichos destrocen el barco o que el barco no llegue ¿vale? porque se hunde porque falta alguno de los de los suministros que tiene que tiene el barco ¿vale? entonces el juego pues al tener un rollito más pandemic a mí me pareció muy entretenido en los entreturnos porque estás un poco tratando de solventar el puzzle a mí eso me entretiene más que en el Galáctica de te mando una acción ejecutiva presidente saca una carta de quórum pero bueno claro luego también tiene el rollo de Galáctica de hacer una acción que cada camarote tiene pues una acción que también son muy parecidas las de Galáctica pero van a sacar ahora una expansión el juego lo que pasa es que ha salido un poco descompensado para el bando de los malos ¿vale? está bastante descompensado es muy difícil ganar como bueno tienes que jugar bastante bien ir muy fino y luego la mayoría de la gente porque te ponen las instrucciones que no juegues con el acólito con el no sé cómo le llaman el bueno el acólito le llamo yo pues no sé el sectario que no juegues con el sectario porque así primero que es un juego que se tiene que jugar a cinco a cuatro o a cinco personas ¿vale? con menos no tiene sentido jugar este juego a tres no lo juegues ¿vale? cuatro o cinco cinco mejor en cinco metes el sectario tío y el sectario te mete un rollito que es el sectario hace de humano hasta el último turno del viaje que en el último turno del viaje tiene que hundir el barco ¿vale? pero hasta entonces hace de humano con lo cual hasta el final de la partida es un cuatro contra dos y luego es un tres contra tres ¿vale? pero yo qué sé tío está muy entretenido ya os digo que la gente que la había jugado de los cinco que estuvimos cuatro no habían jugado al Galáctica y a los cuatro le flipó al que había jugado al Galáctica decía bueno es que el Galáctica no sé qué cuatro expansiones evidentemente pero también se lo pasó bien también estuvo bien y yo lo que pasa que es lo que tú has dicho es que es otro tipo distinto de juego sí aquí no te van a mirar aquí no te van a mirar siendo el líder Cylon a los ojos así tierno y te van a decir hay chance pero espera no te lo pierdas de vista porque ahora hay una expansión esta expansión promete compensar a los buenos es decir va a meter NPCs va a meter personajes aliados que benefician a los buenos mete cartas de boom que no sé cómo se traducirá eso como bendición para los para los para los buenos luego mete otros dos otros tres tipos diferentes de monstruos que hacen cosas diferentes con lo cual te da mucha más variedad a los monstruos no sé el juego creo que va que se va a ir desarrollando cogiendo cosas de Galáctica y cogiendo cosas nuevas mete también otro otro mazo de cartas que se llama Horror ha igualado el número de cartas de Galáctica en este solamente tenía de 1 a 5 y ahora va a tener de 0 a 6 con lo cual bueno yo creo que va a ir mejorando pero es un juego que no ha calado fundamentalmente porque estaba dirigido al público de Galáctica que es un público muy acérrimo y que además lo compara con 4 expansiones con lo cual ahí falló y la gente pues a este no acaba entrando del todo si te das cuenta no hay casi partidas en internet hay muy poquitas la gente habla poco y se ha jugado poco yo espero que con la expansión y con esta compensación que hagan y con las nuevas mecánicas que meten porque meten otras 70 cartas de mitos con lo cual va a haber 140 a partir de ahora doblan las cartas de mitos creo que le va a dar mucha vidilla y espero que se vuelva a jugar es un juego que no es para jugarlo todos los días pero que ha estado saldado ha estado a 45 pavos 43 valía salió a 90 que es un disparate de dinero ¿vale? pero el juego ha estado yo lo pillé en Amazon hace 5 semanas lo pillé por 46 pavos ¿vale? con lo cual me puse un lado de pico es que estaba 40 cosas así a mí por ese precio y por las minis que tiene por todo me parece brutal entonces darle un ojo primero porque el Galáctica está sobre todo muy difícil de encontrar muy complicado con expansiones ni te cuento con lo cual esta es una opción chula y si no tienes al pesado de que ha jugado 300 partidas de la Galáctica comiéndote la oreja pues es una opción muy jugable y muy divertida y si vais a las CLBSK os invito a jugarlo porque voy a llevármelo y nos lo vamos a pasar divino pero claro intentaré no meter a fanáticos de Galáctica ¿vale? eso será mi objetivo un saludo búscame en la mesa de Galáctica hermano un saludo un saludo pero claro espósito no pero bueno quiero decirte a mí me parece que es una opción bastante buena si no tienes Galáctica por supuesto yo creo que es diferente es diferente es lo que tú dices se parece más al pandemic esa parte que al Galáctica sabes lo que te digo pero es que tiene mucho lo distintivo del Galáctica es la sensación de paranoia de que hay un jugador que no va con tu equipo aquí también la hay lo que pasa es que a ver no hay el rollo de cambiar el rollo de politiqueo aquí también puedes mandar a un tío al calabozo y quitarle el cargo y tal pero no tiene el rollo del politiqueo del Galáctica pues te vamos a echar del cargo no sé qué yo creo que eso irá llegando irá llegando porque yo creo que al juego si le van metiendo expansiones lo irán dopando como doparon el Galáctica y lo hicieron un juego entonces ahora creo que es una buena opción si no tienes y darle una oportunidad y si lo veis baratito pues oye no es un juego para jugarlo todos los días es un juego para echar una partida pues cada tres meses una cosa así que te recuerde bien y que especialmente este juego requiere bien jugar bien los humanos o sea tienes que tener muy claro lo que vas qué es lo que tienes que hacer y aquí perder una acción sin hacer nada como pasa en el Galáctica que no pasa nada aquí posiblemente pues te va a costar lo vas a pagar luego ¿vale? así es que no sé echarle un vistazo de verdad mira hostia el número de jugadores ¿no? de plays macho muy poco tío es que se juega muy poco sí te lo estoy a enseñar porque digo están diciendo por aquí que si estás ya en nómina de Fantasy Flight o algo que desmentir a ver ningún problema chavales sí lo estoy oye pregunta seria pregunta seria insisto de verdad no hay alguien que no tenga ninguno de los dos ¿cuál le recomendarías pillarse? ¿Galáctica? no puedo no puedo recomendarle Galáctica porque no se puede encontrar no se puede encontrar a ver me dices el base solo el base solo de Galáctica o el base solo de Insondable prefiero el base solo de Insondable sinceramente me parece más chulo si me dices Galáctica con cuatro expansiones prefiero Galáctica con cuatro expansiones o sea yo también prefiero Galáctica con cuatro expansiones pero este creo que se va a desarrollar y si van dejando que se desarrolle y que le metan expansiones pues yo estoy esperando que salga el día 14 la nueva expansión me la voy a comprar de cabeza a ver qué trae cosas nuevas ¿qué? se han dañado ¿no? la expansión sí bueno es que salen carísimas tío cara tío te meten cuatro putos muñecos pero se sentan a vos venga vamos es que es una hostia macho es una hostia muy gorda eso que estoy viendo ahí cuatro cartas bueno cuatro cartas no o sea 70 cartas de mitos tiene un montón de cartas cartas es lo que más trae o sea cartas es lo que más trae pero pero la verdad que la verdad que yo que sé es muy cara sinceramente es muy cara sí sí es carísima pero yo que sé yo me la voy a comprar lo tengo claro ya la tengo encargada y todo o sea que y te estoy deseando probarla a ver lo que trae porque no sé yo quiero que desarrolle algunas partes como el Galáctica como ha hecho aquí porque en realidad este juego es como si tuviera ya alguna expansión del Galáctica el sectario eso venía de una expansión del Galáctica ¿cómo se llamaba aquel cielo que jugaste tú? el líder del Tilo sí por eso entonces sí que sí que tiene cosillas ¿vale? pero yo creo que yo quiero que busque también su línea dentro de que no sea una copia exacta del Galáctica porque para eso tenemos el Galáctica y que bueno que coja las cosas buenas del Galáctica como ha ido cogiendo lo que pasa es que yo creo que como ha estado tan descompensado para el bando de los malos pues la gente pues le echa un poco para atrás siempre es muy frustrante perder ¿no? yo que sé no sé nosotros palmamos ¿no? Garte cuando jugamos a este ¿no? no, yo esto no lo he jugado ¿eh? bueno, yo esto no lo he jugado en el Club del Ahorro vaya no no, no, yo esto no lo he jugado seguro igual no estarías tú de hecho es que estos juegos hostia, el del Tren también lo hemos jugado hemos jugado el del Tren sí, sí, sí seguro bueno, dos turnos pero no, no yo esto no lo he jugado y bueno sí, me llama la atención a mí ya sé que este tipo de juegos me mola bastante Galáctica me mola mucho pero sí, Klee estoy contigo que yo en este juego pues lo ha pasado pues como es lo que yo llamo el efecto Twilight Struggle sí que cuando salen juegos en una categoría parecida donde hay un Potem como es el el Galáctica el Twilight Struggle, etcétera pues pues cuentan con un Handicap de partida muy complicado sí y sobre todo porque tienes al público objetivo que es el amante de esos juegos que te va a decir que es mejor si es que ¿por qué me estás contando? si esto es mira Marillo lo primero que puse el otro día me puso esto es un Galáctica de Mercadillo no sé qué cosa sí, ya está bueno así que es lo que es los cascarrabios además hay esa tendencia hay esa tendencia de perro del hortelano ¿no? con ese tipo de cosas es como como que parece yo sé que a Marillo lo hizo en plan troleo ¿no? o no pero que hay esa tendencia en la afición lloro muchas veces ¿no? ahí de no, no, no esto es una mierda ¿por qué no? deja la gente vivir mira escucha te lo digo de verdad jugó la gente que no había jugado al Galáctica y le encantó el juego le pareció muy divertido no lo pasamos el otro día duró menos que el Galáctica duró solamente tres horas y algo y estuvimos ahí diciendo pero estos tíos no sé qué o sea nos lo pasamos muy bien jugando muy bien ¿cuánto juega ahí? a cinco a cinco es que yo creo que cuatro o cinco es el número menos de eso no tiene sentido es imposible estos jugos de hecho cuatro no sé si está o cinco yo creo que cinco o seis ¿cuánto admite? es que seis no admite creo yo no sé si la nueva traerá pero a cinco tío está muy bien de tres a seis con la nueva ah pues entonces jugamos seis ahora que lo estoy pensando efectivamente jugamos seis tres a seis jugamos seis sí pues jugamos seis sí bueno por eso son juegos que se suelen ir un poco de tiempo pero que son seis jugadores bueno pero da igual tío es que estás muy metido como tienes el rollo puzle y los malos aquí como te descuidas tal no sé qué aquí sí que y como en las cartas puedes también mandar acciones ¿ves? las acciones ejecutivas eso que tú piensas que estaba ya en la Galáctica no está las acciones ejecutivas salió en una expansión aquí ya te vienen las acciones ejecutivas de darle otra acción a otro ¿vale? sí que tienen ya mecánicas que ya han cogido cosas de expansiones de Galáctica ¿vale? y para mí el fallo que ha tenido es que no está muy balanceado para el lado humano lo han hecho muy balanceado para el lado híbrido y por eso están sacando esta expansión que descaradamente va para el lado humano descaradamente por todas las por todo lo que he estado leyendo yo tiene cosas de humanos incluso tiene como unas cartas de preludio donde puedes elegir si quieres que meterla para el lado bueno con beneficios para los buenos nada más empezar o una neutral o una para malos también si quieres ¿vale? tiene como cartas para darle un para que empieces la partida con algo ya que beneficia o perjudica a uno de los bandos entonces no sé a mí me parece me parece que es un juego que está desarrollándose y que ojalá vaya por buen camino por ahora ya te digo que lo que tengo me mola y por el precio que lo pillé a cuarenta y tantos vamos un chollo no sé va a ser precio si te gustan este tipo de juegos y aparte con las minis tío es que queda muy niquelado es que jugar con minis es la puta estamos chulas te han quedado muy bien te han quedado súper guapas sí 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 ahí te han quedado muy bien no sé tenéis alguna cosa más que hablar porque yo solo tengo viejunadas ya o sea que venga cuéntanos una viejunada coño dale coño que es el gol de última hora que siempre metes no el gol no porque bueno probamos un ahí en el campamento uno de los que no hablé el otro día hubo varios juegos que no hablé claro no había tiempo y a ver si lo saco esperar un momento y uno es un juego de John Borer de estos juegos de trenecitos los cuberrails famosos y fue este lo jugué con celacanto que fue el Iberian Railways Iberian Railways es un jueguecillo que salió con una caja muy pequeñaja salió por yo lo pillé por saldo también por 24 pavos lo pillé yo esto te falta decir el precio en pesetas arriba no 4.000 pesetas y bueno pues es eso sobre lanzar los ferrocarriles en la península ibérica y es para todo aquel que conozca los juegos de cuberrails este tiene varias diferencias la primera es que no hay subasta en este no se subasta nada simple y llanamente vamos a cumplir vamos a intentar unir ciudades las ciudades que hay en el mapa y otra de las peculiaridades que tiene en este juego es que no se comienza con dinero sino que directamente vas entrando en deuda y tienes que ir pidiendo préstamos para poder empezar a jugar así que empiezas a construir al principio solo puedes construir un número de vías y por lo tanto solo puedes acercar las ciudades más cercanas y poco a poco pues vas extendiendo tus líneas ferroviarias ¿cuál es la diferencia también contra otros juegos? que no puedes repetir la acción dos veces que tú hagas hay una opción por ejemplo que es crear un ferrocarril otra es ampliar un ferrocarril otra es hacer un merge es decir unir dos ferrocarriles que tengas construido y ahí había una cuarta que ahora mismo no recuerdo cuál es que es la de comprar comprar un contrato que son esas cartitas que veis ahí en el mapa lo de comprar un contrato lo que te permite es que luego al final del juego te va a dar también esa cantidad de dinero y por lo tanto pues te va generando más pasta pero aquí a diferencia de otros cubarrils tampoco gana el que más dinero gana curiosamente aquí John Borer lo que mete es una ensalada de puntos entonces al final del juego el que más dinero gana tiene un punto de victoria el que tenga la línea de tren más larga ferroviaria gana otro punto de victoria el que haya construido más vías a ciudades rojas tiene otro punto de victoria y así entonces se reparten como 8 o 9 puntos de victoria y el que más puntos de victoria tenga al final del juego gana es un poco distinto y dura nada media hora 40 minutos en el juego en hacerse es una por decirlo de alguna manera pues eso una variante de sus jueguecitos de cuba rails que podéis encontrar y como el mapa es español pues bueno pues tiene es como el Chicago Press ¿no? sí pero sin subasta el American Rines parecido un poco pero la diferencia está en que no hay subasta y por lo tanto es mucho más amigable para mucha gente entonces bueno pues siendo el mapa en español y amigable pues puede ser interesante a lo mejor para que la gente diga mira lo voy a pillar para jugarlo ¿el German Railways tú lo has probado? sí ¿ese mola o qué? el Peruviche Osborne se lo tengo ahí tío lo tengo ahí sin extener pero tienes el de Queen Games sí ese lo que pasa es que ese juego cuando sabes jugar es muy corta cabezas porque tiene varias cosas interesantes la primera es que el orden se saca de una bolsa tío sí sale eso es al azar ¿vale? le tienes puesto un 6 sí bueno yo soy muy crítico con los juegos un 6 o un 7 pero bueno ¿por qué le tengo un 6? a ver ¿cuál es la pega de este juego? esta es la versión esta es la versión Borer joder está mal cabrón a ver esta es la versión que tiene amarillo vale vale bueno vale hemos ganado cuatro colores más ojo no no aquí hay un pasaje de CGA a EGA ¿qué hay aquí? 12 compañías una cosa así es una barbaridad no me recuerdo ahora mismo pero hay muchas compañías ¿cuál es la diferencia con respecto al otro? aquí es que el problema está en que se reparten dividendos cada turno entonces lo mejor es jugar con fichas de póker porque estás moviendo pasta continuamente es la única pega que tiene el juego sí no tiene monedas tiene monedas de cartón pero esto hay que jugarlo con póker porque si no es un puñetero infierno tío esa es la pega que tiene este juego pero el juego yo que sé me lo compré por 20 pavos una cosa así como juego está muy guapo es de los mejores de este tío eso lo debo probar pero a mí estos juegos me suelen gustar es más ahora le van a volver a sacar por Chicago o sea ahora le van a sacar por Rio Grande Games este nuevo este de nuevo pero ya te digo que lo mejor es que tenga el juego tenga moneditas porque si no es un rollo pero de este tipo pues está también muy bien el Prussian Rails este a mí es que me gustan tío me gusta el Chicago pero me gusta mucho tío y el American Rails también me gusta bastante tío estos tipos me suelen gustar sí 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 lo que pasa es que bueno este también tiene subastas en este se subastan también las compañías y vas avanzando y tal y a mí me cabreó el rollo te descoloco un poco el orden de turno y el rollo de que hay que repartir pasta todos los turnos pero si digamos que consigues que con fichas de póker o las estas las del brass que son más chiquitillas las tienes y las puedes jugar con ellas pues yo creo que la peña como dicen últimamente esto es como darse cuchilladas en un ascensor ascensor ¿no? sí en un ascensor ¿está aprendiendo por aquí un top 3 o si quieres dir tu Cube Rails si no tenéis Cube Rails si no tenéis Cube Rails el Cube Rails es el Chicago Express que es el que se puede conseguir el cuba vasca no va American Rails American Rails American Rails American Rails está muy bien si el rollo como juego de iniciación a los Cube Rails porque es menos exigente en el Chicago Express como la cagues en un turno la has cagado a ver yo lo que pasa es que lo veo más dirigido el Chicago Express yo llevo muchas partidas al Chicago Express y he visto pasar muchas cosas tronco y en el American Rails también ha visto pasar cosas que jamás creeríamos ¿no? hostia macho que partida más rara pero en el American Rails sí que ahí sí que estás un poquito aunque tienes el principio en que en teoría tú puedes empezar con las vías donde tú quieres pero al final tienes que empezar donde tienes que empezar es absurdo que empieces con la amarilla ¿sabes? en una zona donde no tengas mucho recorrido y eso lo vi por ejemplo en el campamento jugamos una American Rails y pasó eso ¿no? entonces la amarilla no tuvo recorrido creo que recordar que fue la amarilla no me acuerdo una de las que más cubos tiene y no ha llegado a ningún sitio una pena una pena bueno pues ahí está el rollo de la subasta de las acciones pero el Chicago Express tronco a mí me flipa es muy cortacabezas tío porque tú en el también me gusta mucho en el American Rails es más amigable tú haces una acción y según hayas hecho la acción luego al siguiente turno empiezas otra vez y en cambio en el Chicago Express tío pues ahí sí que ahí sí que hay puñaladas en el ascensor ese es uno luego yo uno que no tiene subasta y me gusta es el Raid of Rays por ejemplo que es otro tipo de juego distinto que no tiene subasta y me gusta porque tiene mapas distintos está ahora sacado por Custom hay varios y es muy amigable también es un juego familiar pero tienes que pensar bastante cuando juegas igual vas haciendo tu turno y vas puntuando muy a menudo pero pero está muy bien a mí es un juego que me gusta mucho y a diferencia del Chicago pues no tiene subastas básicamente y si luego ya te quieres meter en más movidas pues tienes el Prubiche Osvan este o tienes el Gulp Mobile Ohio Gulp Mobile Ohio pues también es es un juego muy muy bueno de Cuberrails luego ya hay muchas curiosidades a ver para mí estos juegos tienen mucha fama y algunos son muy famosos pero no dejan de ser curiosidades los juegas un par de veces si tú lo sabes Carte los juegas un par de veces y están interesantes pero para jugar American Reyes le da bastante pero por ejemplo hemos jugado también al Continental Divide por bueno por lo hemos jugado pero tampoco es que al final no deja de ser como un sistema o sea al final cuando has jugado uno pues has jugado un poco los juegos son bastante parecidos te cambian alguna regla sí pero cambia mucha pero es que hay veces que es que el juego no deja de ser una curiosidad en el sentido de que pues se representa intenta de una manera abstracta representar esa parte de la historia del ferrocarril americano o sudafricano o el que sea y chico pues qué quieres que te diga tienes pero por ejemplo tienes cosas curiosas también como el New England Railways este que es una especie de proto-aizos de Steam que hizo el Martin Wallace y es un juego donde se basa más en las subastas que lo que es la construcción de vías y el mover los cubitos de un lado para otro o sea imagínate Life of Steam pero muy centrado en el tema de la subasta pues eso que tiene el juego de todo tipo pero que yo creo que estos dos que os he dicho si no tenéis ninguno es American Rail Chicago Express o o el Raid de Rail si no queréis subastas es un juego de rutas y chimpún y ya está Transamérica también es si no Transamérica también lo sacó primero la compañía de John Borer o sea que fíjate que que también es un juego yo tenía razón arriba que tenía razón tío en el conflicto de Borer y Wallace tío pues no lo sé la verdad es que yo creo que los dos tienen tienen cosas seguramente tienen culpa los dos seguramente porque yo tengo una frase que me gusta mucho decir que normalmente no hay un único factor cuando ocurre un problema normalmente no hay un único factor hombre el Borer es muy especialito pero muy raro salvo que salvo que seas tú el implicado en el problema que entonces sí que hay un único factor que es el sí el otro seamos claros ¿no? o qué soy muy autocrítico ya 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 hasta que te toca hasta que te toca y entonces dices no culpa del otro ¿sabes? tío ¿sabéis qué me pasa con el Transamérica arriba? no sé si lo acordáis es que no me acuerdo si fue en el bueno el problema anterior no porque fue el del campamento pero en el otro que lo estuve yo comentando dijo lo estás buscando pero tío no lo encuentro no sé qué total que escucha el programa Gigeru y me manda un un mensaje pedido por Twitter dice tío caro te jode macho dice es que lo estás buscando y yo a la hora mira por Wallapop y tal dice mira si tienes aquí un tío en España que lo vende en BGG me manda el enlace Jesús tío que es mi colega que fue el que me introdujo pero no solamente toda la vida es que es el que me metió en la afición de los juegos de mesa porque él fue el que me enseñó a jugar a Catán y todo el rollo ese o sea yo realmente estoy en la afición gracias a él digo que pequeño es el mundo total definición de procrastinación digo bueno como voy a caer con Jesús digo de la casualidad digo que lo voy a ver unas semanas bueno ya ya si se lo escribo ya total que el día antes de ver no le digo Jesús por cierto me han dicho que vendes el Transamérica llévatelo mañana que te lo voy a comprar lo acabo de vender hoy digo la madre que me parió la madre que me parió tío digo por dejarlo pasar así que niños ya sabéis las compras compulsivas y al momento que si no en cuanto no te duermas bien no hay mejor manera que comprar cuando no te estás durmiendo ¿sabes aquí lindito? tú mejor es que te estás de cuando los has comprado cuando te has dormido efectivamente efectivamente durante el programa en caliente a las 12 de la mañana no os metáis en internet chavales yo me he pasado un día con el ASL a ver entre meterse el ardor de la mañana en internet o en el Pornhub ya sabéis dónde vais ¿no chavales? pues mira lo otro acaba antes y te sale más barato otra victoria más para el ahorro no chavales os quejáis el mejor programa el único que ahorra dinero ya te digo te sale de volver como la renta tío de hecho el puto Davidenco el puto Davidenco el puto Davidenco llega antes van der y dice pues llego tarde que no podía conectarme antes y dice que envidia hijo de puta eso eso es un público crítico claro que sí hombre aquí no queremos gente complaciente que gente más mala tío la verdad verdad tío o sea que hay público tío fíchalo a la blacklist del campamento ahí no se veje que tenemos blacklist en el campamento lo mismo que vamos a dar prioridades a alguno otro ya lo tiene negro bueno entre los juegos estoy candidato en el campamento también estuvimos jugando que me llevé yo dos partidas al municipio hombre y ese sí que es un me acuerdo de ese juego yo creo que lo jugué no lo he probado yo eso o ese juego que ni te acordarás porque tiene posiblemente la portada más fea del puto mundo que además no olvidaré que hace muchísimos años en Villúdica hicimos un concurso de las portadas más feas de juego de mesa y juraría arriba que esta fue tu candidata es que es que odio a este pavo Mike Doyle el Mike Doyle este tío que es puto inútil es que el diseño gráfico del juego luego mira pon fotos es que es es peludante es horrible es una mierda peor es que las cartas que tenía tío es que parece un Eceomo tío parece un Eceomo brutal el juego es muy 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 bueno el juego es una videojona muy chula tío hostia que feo es el cabrón así sí sí tío pero más pero qué ocurre que el juego es un pepino de juego tío es un pepino de juego esto del Reiner y no lo ha vuelto a sacar tío no lo he reimplementado de qué va esto este juego tienes una familia eres una familia romana a este ahora te le sacan con ositos y el zoo y a ver quién es el que consigue ganar el zoo pero bueno en este tenemos una familia romana y luego hay una serie de que hay unas casillas alrededor del tablero vale lo que vamos a intentar ir ganando en el juego es prestigio para conseguir cinco denarios el primero que gane cinco denarios manta al final del juego se acaba la ronda y el que más denarios tenga al final de la partida gana estamos hablando de cinco denarios pero para conseguir los cinco denarios hay que conseguir influencia del pueblo eso se puede conseguir de distintas maneras tienes que ir consiguiendo meeples hay unos muñe en el tablero tú tienes unos peones que es tu familia pero hay unos meeples que hay por el tablero esos meeples se van ganando y cuando tienes uno de cada color hay cuatro distintos lo puedes cambiar por un denario así que digamos que tienes que hacer un intercambio de recursos que es ir cambiándolos y aparte de eso hay una especie de barras de pan que te sirven de comodines entonces si no tienes un muñeco de un color pues utiliza una de las barras de pan y lo tienes entonces el comodines se lo da un perfecto que va pasándose paseándose por todo el tablero y el resto de los muñecos pues se van haciendo con distintas acciones entonces hay un mazo de cartas tú tienes tres cartas cada jugador tiene tres cartas que solo puede jugar una vez durante la partida tú ves si la juegas o no la juegas pero cuando la juegues se acabó esa acción para ti ha terminado y aparte de eso hay unas cartas comunes y entonces las cartas comunes tú decides cuando empiezas a jugar si juegas una carta tuya o le das la vuelta a la carta del mazo y la juegas y haces lo que diga y con lo que diga la carta porque son distintas acciones que se van jugando en el juego pues el perfecto se mueve pues hay que ir sacando muñecos para ir colocándolos en las casas tú vas haciendo lo que te dicen y cada equis tiempo hay una se deciden todas las mayorías que hay en el tablero entonces se va se va yendo casa por casa y donde tengas la mayoría vas haciendo la acción entonces hay una acción que te permite traer muñecos de otro sitio y quitárselos a otro jugador de donde está y ahí sí a lo mejor pues tú consigas la mayoría también ahí o aplicas una habilidad especial y en vez de por cuatro puedes utilizar solo tres muñecos para cambiar por un denario hay distintas habilidades especiales que rompen las reglas básicas del juego bueno pues con esa tontería de ir moviendo los peones por el juego y jugando las cartas esto es un pepino ¿verdad Carte? 10-1 esto si lo encontréis de segunda mano gratuito seguro que lo tendrán tirado de precio no lo penséis euro de 10-1 acabo de buscarlo y no hay no hay no hay que no hay mi amigo Jesús hay tres pero en Estados Unidos bien de precio eso sí esto salió por Valley Games es una cosa muy rara esto lo he visto yo vendido en la BSK a 100 la cara del tío este bro pues esto es un juegazo esto es un euro ya 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 es que tío bueno es que lo de siempre ¿no? pero la verdad que los euros tío cuanto menos reglas tío y más mierda de estas mejor tío dicen la portada es como si amarillo dibujase un retrato de Carte sale más guapo el de la puerta por desgracia pues este juego es un eso eso un ir y venir un ahora te quito los muñecos de aquí ahora te tienes que ir para allá ahora te tienes que mover al otro sitio ahora hay que intentar conseguir la mayoría en el templo porque si no este tío te quita el moradito y entonces pierdes el comodín de coger los muñequitos y así tío y tienes que ir viendo como puteas a los demás y como intentas sacar tú los 5 denarios lo cual el juego pues tiene ahí mucho teje-maneje con las 4 tonterías y está colocada las casillas de tal manera que unas se van afectando a otras y es que es una puñetería total o sea que pero vamos como me ocupa poco porque yo recorté hasta la caja me lo llevo al campamento ¿eh? dime ¿es que lo llevaste tú o se la canto? este lo llevé yo pero también a la canto también le pega mucho este juego sí, sí jugó conmigo una de las partidas la jugó conmigo en el Olardón no me acuerdo pero vamos le dimos bastante donde le dimos hay dos partidillas está bastante chulo mira por aquí ya hay algunos mirándolo también ¿eh? para ahí yo si lo veis ha sido un gol virtual ha sido un gol virtual gol de señor que dice uno retro gol yo si lo veis iría por él por el subpepino que inicia lo que pasa es que a mí me sorprende que no haya salido este juego por otra compañía con otro tema o sea ya lo digo como el fútbol es este ¿entonces próximo programa Premios Bislúdica? no sé si será el próximo ¿no? habrá que calcular cuándo es uno y cuándo quedaría al final y si estamos Julio aquí ya se cierra el chiringo ¿eh? sí, sí Julio se cierra el chiringo Julio estamos ya con la jornada de verano sí alguna clinita en la piscinita aquí Julio Agosto ya se deja y se trabaja poco en este podcast ¿eh? y septiembre está por negociar Screens no Carte tú tienes Screens pues es el próximo entonces Carte hombre mira cómo lo queríamos hacer por dos semanas sí es el último porque luego ya justo nos vemos en julio no es que sería el 1 de julio me parece sí por ese digo el contrato nos cubre hasta junio pues nada chavales y yo creo que hasta aquí este programa bueno un saludo que nos ha hablado hoy saliendo del trancazo no haya estado muy operativo es lo que hay así que es lo que hay sí cuando cuelgue este podcast en YouTube tendréis un formulario para votar toda la peña ya sabéis pero vamos que me ha pillado esto suena que lo vas a colgar dentro de 6 años no lo voy a colgar mañana así me gusta coño así me gusta como pica este programa está colgado mañana tenías pinta de estar metiéndote en una campaña puede ser no no desmiento nada está jugando en magic arena el mamón no no estaba viendo una cosa en game phone que ya estaba en game phone conozco la cara pero cuando lo veo así estaba viendo como estarían los transportes el coste de transporte dije bueno bueno estaba quedando pero no como tu carte bueno que cuenta bueno chavales Yankees en familia otra vez aquí Sandokan vuelve deja los 80 vuelve a los 2020 ya sabes y nada que hasta el próximo programa y a ver si nos vemos ya no sabemos como se van a llamar los premios aún arriba ¿verdad? premios batín alguien va a tener que renovar la canción pero no puedes hacer un remix con lo que ya tenemos y ya tomar por culo pero si se la hace ahora toda una ya amarilla tío no me fastidies venga pues te encargas lo que tienes que hacer es una lo que tienes que hacer es una ya fija y ya está sí tío ya la teníamos cabrón ya teníamos una fija quitas el trozo y punto la muteo la muteo venga chicos pues nada nos vemos en el próximo programa chavales venga vamos ya está nos hemos despedido todos ¿no? un abracito cuídos mucho chao chavales chavales